Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, encantado, soy Ricky. Ha habido muchas complicaciones, lo siento por la parte que me toca, por la presión, que esto ha sido todo de última hora, ha llegado todo de sopetón. Un placer que hayas podido participar finalmente, que estés por aquí. Si quieres, bueno, ponerla acá y presentarte un poco para que la gente te conozca. Vale, ahí está, perfecto. Si te quieres presentar, ¿cuál es tu nombre, tu edad, de dónde vienes, qué haces, lo que quieras? Mi nombre es Rocío, tengo 22 años y vengo de Tenerife. Disculpen, pero vengo de tatuarme y salí a la cena, ahora 20 minutos. No te preocupes, tía, es normal. Lo estaba explicando yo también para que la gente lo entendiera. Vale, Rocío, de Tenerife has dicho, si no me equivoco. Vale. Yo, aunque la gente no sabe quién es el nexo porque me gusta mantener esa privacidad, te he conocido por un colega que tenemos en común, que me ha dicho, tío, yo conozco una chavala que a lo mejor es un perfil de la hostia para un programa así y que seguro que va de locos. Y la verdad que yo creo que sí que puede dar un montón de juego. Te voy a explicar rápidamente cómo van las normas, los timings, las fases, para que tampoco nadie patine mucho y ya verás que es súper rápido. Bueno, que se te va a pasar cortito, como máximo igual estamos un par de horillas y que va a ser bastante detenido. Te cuento. Bueno, si tienes algo que decirme antes. No, no, te estoy escuchando. Ah, vale, vale, que te he visto como que ibas a hablar y igual no le ha gustado algo de lo que he dicho. Básicamente, esto está pensado para que algunos, bueno, probablemente le llamen la atención a bastantes de los que están en otro canal y tendrán todos un interés muy directo en conquistarte, entre comillas. En que les caigas bien y en que, joder, pues en que haya algo en caso de que algo más de amistad os llevéis bien y puede haber algún tipo de feeling. Pero tú puedes ir completamente tranquila porque ninguno, ni va a faltar respeto, ni se... Bueno, de hecho es que si lo haces tú tienes la vara en todo momento para mandar a toda por su... Vale, vale, me gusta eso, me gusta eso. Exacto. Eso te lo tengo que decir. Son muchos. Creo que es el programa con más participantes que hemos tenido hasta la fecha. Por lo tanto, vas a tener la posibilidad de echar a quien te dé la gana cuando te dé la gana. O sea, libertad absoluta para eso. Y nada, que te lo pases bien. Te explico ahora la fase rápidamente. Y, hostia, me flipa el gatillo que tienes detrás. Me tiene enamorado, perdido. Si quieres hablar de cómo se llama o... O sea... Te llama Michi. Súper original el nombre. Michi se llama Michi, ok. No, pero es precioso, me parece. Sí, me parece. Bueno, las fases son tres. La primera va a ser una fase a ciegas en la que, bueno, tú vas a entrar al canal de Discord. Ellos te van a ver, pero tú no los vas a ver a ellos. Van a tener 15-20 segundos para desmutearse, presentarse como ellos quieren que les conozcas y volver a mutearse. Voy a ir diciendo los nombres de cada uno, pero antes de eso, por supuesto, te vas a presentar tú. Vas a decir, pues, lo que me ha dicho aquí, ¿sabes? Porque para que ellos te conozcan, pues, soy tal, me dedico a tal... Todo lo que digas ahí, luego valora también que ellos se acuerden porque luego van la fase 2, que son las citas individuales. Y es que te voy a mover al canal de arriba. Esto igual es un poco coñazo, pero cada vez que te muevas un canal por privacidad de Discord tienes que poner la cam, rollo activarla, vamos, que es un clic. Pero si lo tienes ahí controlado, perfecto. Y en las individuales, cada uno tendrá dos minutos como máximo para tener una charla medianamente fluida contigo y a ver si hay algún tipo de conexión que sea como, hostia, se llevan bien o se han caído bien o se han parecido atractivos o tienen algún tipo de cosa en común. Pues eso, para que os conozcáis un poquito más. De ahí tú sacas tus propias lecturas y tus percepciones. Y en la fase 3 vamos a ir al canal donde se va a cerrar a la 1, donde estarán todos con la cámara puesta, desmuteados. Es un poco más loca esa fase, sobre todo si no tanta gente. Y vamos a ir sacando preguntas de cualquier ámbito. Relaciones, sexo, amistades, trabajo, de todo. Y tú tienes que dar tu opinión después de que los demás respondan cuando salga un tema. Y en función de lo que asimile cada uno, pues tú tendrás que elegir quién se quede y quién no. Yo, esto es bastante desagradable, pero tengo que forzarte a echar a gente cada X tiempo porque si no el programa es que es infinito, ¿vale? Y es muy probable que con los currazos que se meten de personajes y de personalidades que se montan esta gente te quequen todos muy bien. Pero vas a tener que... Tengo que reconocer que soy un poco rara. Tranquila, bueno, bueno. ¿En qué sentido? A ver si tampoco... ¿A qué te refieres con rara? No sé, me llevo mucho por la primera impresión. Me gusta observar, soy muy observadora. Bueno, pues nada, una edición un poco diferente. Yo encantado, ¿eh? Aparte que te tengo que dar de veras la gracia por haber accedido de tan última hora. Encima estando tatuándote y todo. ¿Qué es? ¿Es lo que llevas en el brazo? Eso está muy curado, ¿no? No, no. Ah, vale, vale. Eso ya... Ah, no es visible. Están las piernas. Ah, vale, vale. No, sí, sí es visible, pero están las piernas. No pasa nada, te preocupes. Tigo, porque igual te hace ilusión de mirar para que lo veáis todos, que te va a ver mucha gente hoy. Así que... Es que no está terminado. Ah, vale, vale. Ellos también van a tener que intentar perjudicarse un poco entre ellos a partir de la fase 3. Por lo que verás que se tiran un poco de pullas entre ellos. Muchos de los participantes son nuevos, no han estado nunca y también tienen quizá un poco más de timidez. Pero lo importante es la impresión que te den, lo bien que se ponen contigo y la percepción que tú tengas sobre su figura y sobre su persona. Y puedes proceder a presentarte cuando quieras. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, silencio! Podemos, cuando quieras, recibes tú. Me llamo Rocío, tengo 20 años y... Bueno, 20 no, tengo 22, Dios mío. ¿Cómo ves? Tengo 22 y soy de Tenerife. ¿Noti? Vale, ok. Bueno, voy a pediros, por favor, lo del botón de mutear micrófono. Oye, les pido perdón, pero vengo de tatuarme, por eso llegué tan tarde. Discúlpenme, lo siento. ¡Disculpada! No te preocupes. Voy a pedir, porfa, que cuando diga que os muteéis, os muteéis, porfa, por el simple hecho de que si no os voy a mandar a tomar por culo el Discord, please, si no quiero tener que hacerlo. Pues, chicos, voy a ir diciendo los nombres de uno en uno para que os vayáis presentando sin poner la cámara y, pues, bueno, dais una descripción básica de 15, 20 segunditos de quién sois y por qué estáis aquí. Aníbal, si quieres empezar tú. Muy buenas, Rocío. Soy Aníbal, soy camionero y me dedico a hacer directo jugando con el camión. Encantado de conocerte. ¿Vas muy lejos con el camión? Sí, bueno, transatlántico lo puedo coger a Tenerife, sin problema. Vale, vale, mejor un crucero. Sí, sí, hombre, está claro. Aspiraciones altas. Perfecto. Bueno, luego hablamos. Venga. Brooklyn, como quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo era tu nombre? Disculpa, es que no me… Rocío. Vale, Rocío, encantado. Yo soy Diego. Encantada. Me llaman Brooklyn, pero por el apellido, pues lo que tú quieras. Nada, yo soy gallego. Estoy un poco nervioso porque me pidió Ricky aquí que viniese y a mí estar en público y tal. Pues me… ¿Yo? Me cortó un poco. Me obligó. Soy gallego. No hablo mucho castellano. Estoy, pues… Se nota, se nota. Estoy como ahora aprendiendo un poco y tal. O sea, no aprendiendo. Sé castellano, pero no al hablar me cuesta. Me cuesta mucho. Sí, ya veo. ¿Sabes hablar en otro idioma? Para si podemos… No, no, no. Si yo puedo hablar. Es por el… La gente me pone muy nervioso. Y básicamente eso. Ya estuve trabajando muchos años allí en Tenerife también. ¿Uy? En Costa de Eje, en Tenerife Sur y poco más ahora. Apuesto cara un poco de que no se lo cree, ¿eh? Pues muy bien. Hay que estudiar. Muy bien. Brooklyn ha ocupado todo el tiempo de la individual en la principal. Está muy bien. Campaso, cuando quieras. Buenas, Rocío. Hola. Soy Francisco. Pues nada, ahora mismo estoy trabajando y pues he venido a ver si puedo conocer a una chica. A ti en este caso. Pues aquí estamos. Para lo mismo. Muy bien. Cristian Martínez, cuando quieras, tío. Buenas, Rocío. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Y tú? Soy Cristian. Va bien. Soy de Mallorca y bueno, ahora estoy aquí de vacaciones, pero juego en la cantera del Madrid. Y mira, he escuchado a que eres de Tenerife y pues mira, ya tenemos algo en común, que somos de Islas. Ah, mira. Ah, bueno. Te iba a decir que de Tenerife no eras, me acabas de decir que eras de Mallorca, así que vale. Y juegas en el Madrid. Y eso es creíble. No, sí, sí, sí. Juego en la cantera. Vale, vale. Me ha quedado. Jugador de la cantera, ok. Muchas gracias, Cristian. El tete, cuando quieras, tío. Bueno, igual no sabes cómo se desmutea. Vale. Hola. Hola, buenas. Me llamo Gerard, soy de Barcelona. Tengo 25 años. Y nada, yo me tengo el día en directo trabajando, soy streamer, como muchos de aquí. Y va a cerrar. Me han dicho que venía una chica muy guapa que sí quería conocerla. Así que, aquí estoy. Ok. Ok. Vale, perfecto. Muy bien. Gancheto, tu turno. Hola, buenas. Me llamo Alejandro y, bueno, tengo así como hobbies Cabo Sur, que sé que ahí por Canarias está muy guay y la gente ya sabe cómo es. También me dedico, bueno, soy jugador de fútbol sala. Y poco más, ahora te cuento más en la siguiente ronda. Dale, gracias. Hugo, tu turno, tío. ¿Qué edad tenía ellas, chicos? ¿Qué edad tenía ellas? Yo soy Hugo, me llamo Hugo, encantado. Tengo 21 años. 22, ¿no? Trabajo con todo esto del streaming y con el entretenimiento un poco. Y también con algo más que eso luego te lo contaré porque seguramente te suene a piedra. La verdad. ¿A piedra? A piedra, no, no. Muy misterioso por su parte, me gusta. Tijera. Vale, José, un último aviso para Marquis. Si puede ser que te mutes para no echarte antes de que hables, tío, que me parecería bastante bonito que pudieras participar todos. José Nogales, tu turno ahora, cuando quieras. Buenas, ¿cómo estás, Rocío? Bueno, nada, me llamo José, vengo de Palma de Mallorca, tengo 20 años, Palma de Mallorca, la Isla del Amor. Y nada, decirte que básicamente soy experto en la mente femenina, me dedico a entender a las mujeres, a navegar sobre su mente. Y bueno, me gusta entenderlas, intentar hablar con ellas, conquistarlas. Básicamente soy un chico bastante atractivo, guapo, soy modelo, cantante y bueno, me gustaría conocerte. A mí también me gustan los videojuegos, así que nada, espero que nos conozcamos bien. Mucha información muy rápida, pero vale, perfecto. Ok, perfecto. Sí, por eso, tú habla conmigo. Vamos a pasar a Marquis, que se comunica él. Hola, yo soy Marquis, vivo en Frankfurt. Como ha dicho José antes, no está en Francia, está en Alemania. No, ya, ya, pero es que el chaval, bueno. Y nada, en plan juego al Fortnite y todo eso y me gusta, bueno, yo qué sé, si no hay que decir que me gusta. Bueno, que tengo 25 años y vivo en Frankfurt, ya está. Estoy un poco nervioso porque, bueno. ¿Por qué? El siguiente. Bueno, luego se lo cuento, no te voy a dar nervios, ¿no? Ok. El siguiente que quedaría antes de que ver si Llobe puede arreglar el audio sería... Yo estoy ya. Ah, vale, pues Llobe, si quieres haz tú tu presentación. Yo me llamo Llobe, bueno, soy de Barcelona, pero estoy viviendo en Madrid. Tengo 21 años y en verdad no quería venir y tal, pero me han enseñado una foto tuya y he dicho que, bueno, cómo es guapa y tal, voy a ir y, bueno, para conocerte un poco. ¿Solo por eso? No, para conocerte. A lo mejor si no me caes bien, pues me da igual lo otro. Vale. Vale, vale. Ok. Pasamos a Joan, que cuando quieras la presentación, toda tuya. Buenas, soy Joan, tengo 23 años y, bueno, vivo desde... Desde hace poco aquí en España. ¿Cómo? Y, bueno, mis padres son mitad aquí de España y mitad de Japón y luego ya... Eso es cierto. ...cuento más cosas. No, no, hostia. Vale, encantada. Muy bien. Genial. Bueno, pues como primera ronda de presentaciones, súper bien. Seguramente de algunos perfiles te hayan surgido dudas, Rocío, de cosas que te han dicho. Habrá cosas que te creas más o que te creas menos, pero bueno, ya has podido comprobar que son chavales que están aquí vos para conocerte, ¿no? Que las llama la atención por A o por B y que ahora, pues, quieren conocerte un poquito más. Así que si te parece bien... Bueno, y esto es una cosa que lo hago como formalismo porque yo los quiero mucho a todos y la verdad que no me gustaría que se fuera nadie. Pero, llegados a este punto, si quieres, esto ya por decisión tuya, sacar a alguien porque digas, mira, esta persona es que ni de coña quiero ni siquiera hablar con ella. No me hace falta ni verlo para mandarlo a tomar por culo. No, por ahora no. Perfecto. Vale, vale. Lo agradezco también porque la verdad que va a ser algo bonito. Y, bueno, dime como primera impresión los perfiles de lo que has escuchado, lo que has visto. Bueno, lo que has visto, que has visto poco, ¿no? Pero de los que has escuchado, ¿qué te han parecido? A ver, bastante graciosos en el sentido de la forma de hablar. Ajá. Pero un poco creíble. Sí. Algunas personas, sí. O sea, que hay algunos para los que tienes dudas. Bien, pues te explico. En esta fase vas a tener oportunidad absoluta para preguntar lo que quieras, indagar en cualquier cosa que te haga dudar. Y ellos, bueno, si se han inventado algo van a tener que justificarlo. O sostener, bueno, esto luego elegirás si se van a tomar por culo porque te la han intentado colar. O si totalmente te la cuelan y, pues oye, al final te empieza a gustar a lo mejor la personalidad de esas personas, sea inventada o no. Van a ir entrando uno a uno, los vas a conocer, ponen camp y nada. Que yo me mutearé para que habléis un par de minutitos, que lo voy a ir preparando por aquí. Da un segundo, timer 120, perfecto. Pues nada, os dejo que vayáis hablando. Voy a meterlos uno a uno y a ver qué te cuentan. Vamos a empezar con este chico. ¡Hostia! Marky, puedes poner la cam cuando quieras y empezáis a hablar entre vosotros. ¿Por qué hay dos? Porque, bueno, tiene creo que dos ordenadores, uno para el vídeo y otro para la... Bueno, tú lo explicas. Ah, vale, vale, vale. Que no te mientas, porque soy un hombre prevenido y hombre prevenido vale por dos, como tú sabes. Eso es muy importante. Bien, bueno, pues dos minutos, chicos, que acaban de empezar. Os dejo hablar y os aviso cuando termine el tiempo. O si termináis antes, pues ya entro yo. Venga, suerte. Nada, que eso explíame un poco más de ti. Ya te he dicho que tengo 25, pero me he confundido, tengo 24. Y nada, que yo en Frankfurt. Y poco más, me he venido aquí a jugar al Fortnite. Para jugar a cero de ping y topear. Y no he jugado ni a cero de ping ni he topeado, pero cuéntame un poco más. No sabe lo que es el ping, yo creo. Igual no lo entiende. Vale, pues yo, como ya te dije, tengo 22 años, soy de Tenerife. Me gusta mucho la música. Y me paso muchas horas en el ordenador jugando a varios tipos de juegos. ¿Al Minecraft? No, al Minecraft no lo he probado. Vale, putada. ¿Jueves al Minecraft? Sí, bueno, juega todo, la verdad. Valorant, Fortnite, CS. Ojo, chica aplicada en el mundo. A mí el Fortnite me gusta, pero ya no. ¿Tú jugabas cuando empezó al principio y todo el rollo o solo has jugado ahora por cuando se puso de moda? Llevo con PC menos de un año. ¿Cuando se puso de moda? No, no fue por moda, fue por insistencia de mis amigos. Qué capullo. Ah, bueno, vale. Si ves que estoy así es que estoy un poco nervioso, ¿vale? Porque no suelo hablar con chicas y eso, porque llevo seis meses aquí jugando, entrenando y todo el rollo y no salgo para nada, ¿sabes? Entonces, de hecho, me rapeé por mi misma gente por eso, para que no me hablara ninguna chica, para que no fuera atractivo para nadie, ¿sabes? Hostia. Yo digo, así ni me hablan y no tengo la tentación. Sigo listo en ese sentido, ¿eh? Uf. Claro, hombre, pero no vale por dos. Muy bien. Y no sé, ya luego te cuento más cosas, que si es para que sea una entrada breve y no esté aquí todo el mundo, ¿sabes? Vale, perfecto. Ok, bueno, pues nos ha dado 20 segunditos, que está muy bien. Yo la verdad que le agradezco para que no se vaya el tiempo súper lejos siempre. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? No sé, me parece un poco interesante. Ajá. Y tímido un poco. Ajá, sí. En plan, como que estaba nervioso. No sé si es por, pues no sé por qué. Muy bien, vamos a meter ahora a Campaso, a ver qué nos cuentas. Hola, antes he sido un poco breve, pero bueno, soy streamer, me dedico a streamear todos los días. Qué guapo el setup del pavo, ¿eh? Mola mucho, tío. Tengo 22 años, 23, perdón, que cumplí el mes pasado, que ya se me olvidó. Y nada, pues que le sois un poco de ti, tus aficiones, qué te gusta o qué haces en tu tiempo libre. He visto que te gustan los tatuajes. Y me gustan mucho los tatuajes, me gusta mucho la música. Y mi tiempo libre lo utilizo para jugar a juegos. Marky bebió, sí. Y también, como soy esteticista y trabajo de eso, pues, para seguir formándome. ¿Y qué juego juega? Así por curiosidad. Pues suelo jugar al Fortnite, al CS, al Valorant. Bueno, buenos juegos, eso está bien. Sí, señor. Nada, yo pues mi tiempo libre, paso tiempo con mis amigos, juego videojuegos también, tanto por hobby como por trabajo. No sé, me gusta el fútbol. Bueno, se nota, creo, que me gusta el fútbol. Evo coleccionando bufandas desde que soy pequeño con mi padre. Una afición que tengo así un poco más rara, a lo mejor, de lo común. ¿Tienes mucho? Sí, bueno, tengo aquí más. Tengo todo esto. Joder. Una afición que tuve de pequeño, siempre me ha gustado mucho el fútbol, he jugado 16 años al fútbol. Joder. Y sí, es verdad que hace ya tiempo que no lo hago, la verdad. ¿Y a qué sueles jugar? ¿Te está bebiendo? No te creo. Verdad, que estoy un poco nervioso y la garganta está un poco jodido. Sí, sí. ¿De qué jugaba? Yo me iba de centro defensivo. No, ¿a qué juego? ¿A qué juego? De videojuegos. Ah, yo juego Valorant. ¿20 segundos el juego? Juego un poquito al Minecraft y después, pues, el resto de juegos que van saliendo. En su tiempo, pues, jugué al Among Us o un poquito de todo, la verdad. Voy dándole a todo. Muy bien. ¿Qué tal con este chico? No sé, me pareció muy interesante lo de las A's, banderas. O sea, yo me he quedado loco, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Además, parecía que tenía como un par de filas y de repente tenía una colección entera, o sea... Sí, sí, parecía que solo tenía cinco, pero no sé que es fanático de las... Total, en bufandas. Fue interesante, sí, señor. Muy bien, vamos a meter a Gancheto, a ver qué nos cuenta por aquí. Bueno, ok, me muteo. Tenéis un par de minutos. Venga, os dejo que habléis. Me has pillado levantado, lo siento, ¿eh? No, no pasa nada. Hola, buenas, buenas. Bueno, me llamo Alejandro, ya como te he comentado antes. Tengo así de hobbies. Juego a fútbol sala. Soy de Barcelona. Me he levantado y bebiendo, tío, qué canalla. Y me encanta hacer surf, como te he comentado antes. Y, bueno... No, a ver, me he liado aquí. En Valencia es un poco rollo porque el Mediterráneo, supongo, no sé si has viajado por aquí. No. O sea, sí he estado en la península, pero no he estado en Valencia. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado en la península? Pues he estado en Andalucía, en Madrid... Ah, bueno. ¿Por qué se lo he dicho tan... tan... para allá? Pues el Mediterráneo en ningún lado, ni en Mallorca, ni... Hostia, qué mal. Bueno, pues el Mediterráneo, para que veas, es súper tranquilo, en plan, no tiene nada que ver con lo que tenéis ahí en Canarias. Y por eso también me molan un montón Canarias por eso, porque quería viajar a hacer surf, pero nunca había viajado. Lo único sitio donde digas sí es en Francia y en el País Vasco, y ya está. Y bueno, cuéntame un poco, güey, qué hobbies tienes y eso, que no... no lo sé. Supongo que te han dicho ya mucho esta pregunta, pero es que... La verdad que sí, mi hobby, como les dije antes, me gusta mucho la música, me gustan mucho los tatuajes. Y mi tiempo libre lo utilizo para seguir formándome como esteticista y, pues, jugando a videojuegos. ¿Y videojuegos juegas? Eh, jugo al Fortnite y al CS, al Valorant. Ah, bueno, yo al Fortnite y al Valorant. Al CSU jugué, pero ya no juego ya. Soy muy mala, tengo que reconocerlo. Ah, bueno. Yo al Valorant también, en el Fortnite se me da bien. Pero... ¿Algo más? ¿Qué me quieras contar sobre ti? Lo de la música, qué música escuchas, que es importante eso. Ojo. De todo tipo. Buena pregunta, pero... De todo tipo. Algo que te gustará más, ¿no? Algún... o te da igual. Es que no te puedo decir un tema en concreto, porque voy por semanas. A lo mejor hoy me gusta mucho una canción. Estoy una semana escuchándola al 100% y después encuentro otra que es del otro estilo y me flipa igual. Bueno, chicos, me encantaría que mantuvierais más la conversación, porque he visto que ha llegado incluso a fluir de que, bueno, preguntar incluso por esto, los gustos musicales, los juegos y tal, pero ha acabado el tiempo. Tengo que hacerlo así, lo siento, Ganchetto, pero es que si no, ya he visto que se alarga mucho. Muy bien, vamos a meter a Cristian Martínez, a ver qué nos cuenta por aquí. Buenas, Rocío. Buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Como te he dicho antes, pues yo jugaba en la cantera de Madrid, mira. Ahí tengo un tocillo de Bernabéu. ¿Tú nos haces 6 pelo? Claro. Sí, tengo un tocillo de Bernabéu y mira, las cortinas y todo el decorado del fútbol, porque es mi vida el fútbol, la verdad. Y bueno, si no te lo crees, mira, tengo aquí una fotillo. Me acabo jugando ahí en Madrid. ¿Y jugabas fútbol también? Sí, jugabas fútbol. Es que a mí el fútbol me encanta, la verdad. ¿De qué equipo eres? Pues del Madrid. ¡Uy! ¿Tú de qué equipo eres, Rocío? No, hombre, no. Yo, a mí me han enseñado que de política y de fútbol no se habla, porque hay muchos dilemas. Bueno, Rocío, pero si quieres te meto un gol. No, gracias. Bueno, escúchame. ¿Tú qué eras? ¿De Tenerife? Sí. Pues ahí en Tenerife yo he ido y la verdad hay un volcán o algo así, el Taide, ¿no? O algo así se llama. Sí, el Taide, ese, exacto. No, en serio, ¿cómo se llama? El Taide, y es el pico más alto de España. Hay audio, chat, hay audio. Yo he ido ahí de vacaciones y la verdad que es brutal. Hay audio, ¿no? ¿Se escucha todo? ¿Te gusta? ¿Te gustó? Me encanta, me encanta. Sí. Me alegro. Vale, vale, me he rayado. Y también... Me he rayado, tío. Me estaba rayando, que flipas. Ahí, que yo sepa, ahí en Tenerife hay como un festival, ¿no? Ahí o algo así, ¿no? Hay varios. Hay varios, ¿no? Pues podríamos ir ahí porque tú serías la reina del carnaval. Hombre, me estás hablando de festivales y de carnaval, que son dos cosas diferentes. Pero a lo mejor ir juntos, no sé. ¿Pero por qué? Juntos, pero no revueltos. Ay. Pero no te parezco guapo, Rocío. No. ¡Hostia! ¿Por? Pues porque no, porque no eres mi tipo de chico. Pero sí, mira, yo juego en la cantera al Madrid. Mira, tengo dinero. Todo fácil. Bueno, chicos, he de avisar que... A mí no fácil no me gusta. Vale, he de avisar que hemos llegado al tiempo. Siento que, bueno, os voy a ir a hablar un poco también más acalorados en cuanto al tema de cada uno, lo que quiere explicarle a la otra persona. Pero hemos llegado al tiempo de esta fase, Cristian. Nos vemos ahora, si quieres, en el siguiente. Y nada, que gracias por haber participado en esta fase, ¿eh? En este... Vale. Venga, ahora hablamos. Adiós. Un beso, Rocío. ¿Qué tal? Uf, he visto un poco de tensión, ¿eh? Por tu parte, de estar un poco incómoda, quizás. Coméntame, si quieres, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has visto esto? Es que a mí, que me vengas ya de primeras así, no. Ya puedes estar haciendo un papel o lo que tú quieras, pero no. No te gusta quizá una personalidad como tan demasiado hecha pa'lante, demasiado convencida, ¿no? Hay que ser humilde. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Yo no estoy aquí ni para criticar ni para nada y lo entiendo perfectamente. Muy bien. Vamos a meter ahora a el tete. A ver qué nos cuenta por aquí este señor. ¿Jerry? ¿Jerry? ¡Ey! ¿Estás dentro? ¿Estás dentro? Vale. Pongo el timer y me muteo. Ya me hable, chicos. Dos minutos, venga, suerte. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Que somos muchos. Soy el que he dicho que tengo 25, que soy de Barcelona. Soy streamer como la mayoría de aquí. Muchísimo. Y nada, aparte de esto, ahora solo me dedico a esto. O sea, he estado trabajando. Empecé hace poco, medio año, me va bien y estoy haciendo esto. Y aparte también soy futbolista, juego a fútbol. Madre mía, ¿son todos futbolistas aquí? Bueno. Es que, madre mía. Y bueno, ya me han dicho que juegas a juegos y eso, has dicho. Yo intento, pero soy malo a todos, así que… Yo también, yo también. Ah, vale. Ah, entonces podemos jugar juntos. Guay, guay. Ok. Seguro que eres mejor que yo. Ok. No, no, soy muy malo. Yo. Y tú que eres de 30. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy esteticista, trabajo ahora mismo en un centro. Y de resto me dedico a escuchar música, a tatuarme y a… Escuchar música. Te dedicas a escuchar música, te pagan por ello. Sí. Spotify me pasa… ¡Ojo, eh! Y yo les doy el visto bueno. Bueno, hostia, sería buen trabajo eso. Ojo ella, aquí veo feeling, tío. Que se está haciendo un tatuaje. Sí, exactamente. ¿Es visible? Es que a mí me gusta, yo también llevo. Sí, pero está tapado. Ah, claro. Vale, vale, vale. Es una serpiente. Te lo digo porque te lo acabo de… ¿Estás copiado? No. Seguro que me sigue bien, está la vista, le ha gustado y se la he hecho. Sí, claro. Te copiando todas, tenía que decirlo. Vale, vale. No, está bien, está bien. Y nada, ¿qué más? ¿Qué música escuchas? ¿Qué música te gusta? ¡Qué bien, eh! Pues de todo tipo. O sea, mi playlist puedes encontrarte burradas. En plan, que tú dices… Ah, solo tienes una. No, no, no. Las clasificadas. No, obviamente tengo varias. Ah, vale, vale. Pero siempre hay una que gusta más. Y que es la típica, en plan. Eso es cierto, ¿eh? Sí. Eso es cierto. Yo es que lo tengo en plan… Por qué no, ¿sabes? En plan reggaeton, trap, house, techno… Ah, vale, vale. La tiene todo colocadito. Claro, si no, si lo pones al oatorio te puede sonar igual Mozart que… Pero eso es lo guapo de la música. ¿Diferentes estilos? No, porque depende del mood luego… Hombre, también, también. Estás ahí en el tema de te suena Mozart que a lo mejor… Estoy de acuerdo, chicos. Pero he de avisar que hemos llegado a los dos minutitos de la individual. Creo que ha estado súper bien. Habéis podido hablar sin problema de cualquier cosilla, así que súper bien. Y nada, que nos vemos ahora a la siguiente, Gerard, tío. Te quiero mucho. Chau, chau. Adiós, encantada. Ok, coméntame un poquito. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, muy interesante. Y tiene una serpiente. Sí, ¿verdad? La tatuada en la mano. Qué curioso. Yo no sabía que no me habías dicho a mí lo que te habías tatuado. Cuando la han mencionado digo, hostia, pues mira, justo que te lo ha preguntado él, Gerard. Tiene también una en la mano. Pero bien, ¿no? Buen rollito con él, ¿o qué? Sí. Vale. Yo creo que es uno de los que… Con los que más he hablado, ¿sabes? Más… Sí, más feeling. El y el del gancheto. Sí, era gancheto. Muy bien. Bien, pues te voy a presentar ahora, sin más dilación, a Joan. Hola. Encantado. Muy buenas. Yo soy el chico que te había dicho antes que hace poco me he vuelto a venir a vivir aquí a España. Porque básicamente, bueno, mi historia es muy larga. Pero yo nací aquí en Cataluña. Soy de Barcelona. Vale. Y me tuve que ir porque mis padres tengo… Bueno, mi padre es japonés. Y tuvimos que ir a Japón para… Porque mis padres querían abrir un negocio familiar allá en Japón. Esto es coña, ¿no? Esto es coña, ¿no? Porque ahora yo me dedico a trabajar en una fábrica de resinas, de figuras y tal. Trabajo de distribuidor aquí en España. Como es mi idioma principal, digamos. Sé muy poquito japonés, la verdad, de parte de mi padre y tal. Y bueno, ese es mi trabajo. Y nada, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico… Soy esteticista. Trabajo en un centro de estética. Muy bien. Me gusta mucho escuchar música. Me gusta mucho jugar a videojuegos. Y poco más, los tatuajes, salí de fiesta. Tatuajes, salí de fiesta. A mí también me gusta mucho la música. Me gusta mucho una cantante de aquí, de Galicia. No sé si la conocerás. ¿De aquí de Galicia? Se llama Elena Agra. No, la verdad es que es una cantante de gallega que… Es una obvia, chicos. Y nada, la verdad es que… Es una obvia, qué cabrón. Metiendo goles desde casa, ¿eh? Y las figuritas y todo eso. Pues tengo un montón de figuras y las reparto por toda España. Qué lindo. ¿Las haces tú? ¿Las fabricas tú o es una droga? No, se fabrican en Asia. Y básicamente llega un barco cada medio año a España. Y luego tengo contactos de diferentes sitios de España. Y básicamente yo me dedico a distribuirlos. Vale. Yo me llevo como una especie de ganancia por cada figura que vendo aquí en España. Y ese sería el negocio. Y son de series, de películas, de videojuegos, de muchas cosas. Si tienes de Disney, me las mandas. ¡Ojo! Tengo de Disney también. Aquí no las tengo. Tengo aquí, digamos, las que más me gustan, que son de series, de dibujos y tal, que son mi favorita. Pero también tengo de Disney, de Harry Potter, de Marvel, de absolutamente todo. Súper bien. Pues chicos, hemos ya consumido estos dos minutitos. Ha sido un placer de verte por aquí, Joan. Nos vemos ahora en la siguiente fase. ¿Opiniones? ¿Primeras impresiones de Joan? Bien. ¿Bien? ¿Así que? ¿Qué te digo? No, no, tranquilo. No sé. Hay muchas veces que se me dicen, no, no, es que prefiero no opinar. Y a ver, que suena como un poco mal, como si no tuviera que ver bien. Pero en plan, no sé. Igual dices, hostia, pues me ha gustado, ¿qué tal? Hostia, pues creo que esto es interesante. O creo que no. O simplemente si no hay nada más que opinar, pues ya está. Mucha información sobre su figura. Demasiada información sobre su trabajo, ¿no? Vale, vale, sí. Lo corrobo ahora, sí. Ok, vamos a conocer ahora a Jobe. Voy a meterlo por aquí para que lo conozcas y a ver, ¿qué te parece? Ahí está. Activo dos minutitos y para que habléis y os conozcáis, chicos. Venga. ¿Dos minutos? Vale. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Yo muy bien. Bueno, yo era de Madrid, no sé si te acuerdas de mí. Que soy de Barcelona y vivo en Madrid. Vale. Vale. Sí. ¿Y tú vienes mucho por aquí? Han maneado el speech. Pues no suelo ir nunca. Si no, digo por la península y eso. ¡Midwan! Que es colega. Sí, sí, me muevo, pero prefiero ir a otro sitio. ¿Cómo? O sea, sí he estado en Madrid, he estado en la península, pero si tengo que irme de viaje, pues... Está José Nogales. Está José Nogales. Pero en plan, si... Si tienes que... No hagas eso, que los niños se ponen a spamear, cabrón. No hagas eso. Vale, vale. Haced un coro, haced un coro de José Nogales. Vale, vale. He estado una vez, pero era muy pequeño. En Canarias. Estuve en Tenerife y en... No me acuerdo. Es que era muy pequeño yo. Sé que he ido dos veces, pero en plan, cuando era pequeño. ¿Y te gustan los juegos? ¿Te gustan los tatus? Creo que no le ha gustado, tío. No sé por qué ve en la cara. Que no le llama mucho. Yo también, dos. Y tatus muchos. Y juegos también muchos. ¿Cuántos tatus tienes? No los tengo contados. Aquí tengo el brazo, por ejemplo. Aquí más y... Y por otros lados. ¿Algo más que me quieras contar sobre ti? ¿A qué te dedicas? De mí. Yo soy streamer. Hago directos y eso. Está muy cortadillo. Y cuando no, pues me gusta la fiesta. El jove también. Está cortadito, está cortadito. Salir con los amigos, viajar y eso. Está nervioso. ¿Y tú? Pues igual me gusta mucho la fiesta. Yo creo que a Aníbal le va a gustar mucho, ¿eh? Sí, esteticista. A Aníbal le va a gustar mucho, Aníbal le va a gustar mucho. Y aparte, pues en mi tiempo libre me gusta estar con mis amigos. Mirá el ojo. ¿Por qué guiña? ¿El qué? ¡Hostia! Acabas de guiñar un ojo. ¡Hostia! ¡Me lo ha visto! Me acabas de dejar en shock. O sea, iba a hablar y fue como, ¿qué haces? A ver. ¿Le he guiñado? No, te estás escuchando tan tranquilo. No, aquí ya la ha pillado. Fuck. Fuck. Hostia, me lo he perdido, tío, por mirar el chat. Pero es que no te lo he guiñado a ti. Pues ya no sé lo que iba a decir. Se me olvidó. Igualmente, chicos, lo siento, pero ha pasado dos minutos. No pasa nada. Gracias, Jove, por la participación aquí. Nos vemos ahora en la siguiente fase. Yo le cortaste la palabra. Bueno, es que te dijo chao. Lo siento. O sea, bueno, tampoco puedo yo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto este chico? ¿Qué te ha pasado? O sea, lo he visto como que estaban los dos. Un poco... Un poco cortados, pero con ganas de hablar. Pero como que no se oye qué tema sacar o por dónde salir. Es que tengo que ser sincera y estoy muy nerviosa. Ah, no, tranquilo. Por supuesto, lo entiendo, lo entiendo. O sea, lo respeto a tope. Pero nada, que sepas que ellos están igual, ¿eh? Con toda la gente que va a entrar va a estar igual de nerviosa que tú. Así que no te preocupes. Bueno, pues ahora va a entrar un chico que es su primera vez también aquí en el programa. Se llama José Nogales. Y bueno, a ver qué tiene que contarnos. Hola. ¿Qué tal, Rocío? ¿Me oyes bien? Sí. Pues nada, decirte que me llamo José. Vengo de Mallorca. Y lo que te he dicho un poquito antes. Yo básicamente soy no experto, pero sí que es verdad que conozco muy bien la mente femenina. Me gusta mucho hablar con las mujeres, conocerlas, saber más de ellas, cómo reaccionan a distintas respuestas, tal. Y me gusta eso, conocerlas, conquistarlas. Y bueno, aparte, soy modelo y cantante. Si quieres te puedo cantar una canción. Si te apetece. ¿Tú eres tiktoker, verdad? Sí, soy tiktoker y aparte también juego a Fortnite. Yo creo que vi un vídeo súper polémico tuyo. Hostia, José. Puede ser, puede ser que a veces, por dar mi opinión, sí que es verdad que se me haya malinterpretado. Pero bueno, no te preocupes. Ojo, eres un poco transfrobro. No, 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 no. Soy buena persona. Si me conoces de verdad, soy buena persona. Lo que pasa es que se me ha malinterpretado. No, no es malinterpretado. Tú lo que querías decir lo dijiste muy claro. No, no quise decir nada. Simplemente pienso que, básicamente, pues eso. Al final, una chica que quiere acabar siendo un chico, sí que es verdad que yo lo respeto y quiero que sea feliz, pero no creo que llegue a ser un chico simplemente porque será una chica transexual. Pero es una cosa que yo pienso, pero que realmente tampoco creo que influya entre nosotros, amor. No, claro que no. Pero es una idea que tú tienes que, vale, que puedes respetarlo y todo lo que tú quieras, pero por la forma en la que lo hablas, se ve que no. No, claro, bebé, pero sí que por real... Espérame, ay, por favor, no me hables así. Por favor, te lo pido. Te da mucho Twitch. Perdón, perdón. Nada, si tú a mí me explicas y me comentas como tú piensas y me convences, a lo mejor yo cambio de opinión. Y nada, decirte... Yo no te tengo que convencer de nada. Te tienes que convencer tú solo. Eso es increíble. Tienes razón. Y nada, ¿de dónde eres? Perdona. De Tenerife. Tenerife, me encanta Canarias, ¿eh? Mi isla favorita. Es de Mallorca, tío. Te he escrito una canción, me gustaría cantártela, la verdad. Y bueno, si luego tenemos un poquito más de tiempo te la canto, quiero que me conozcas de verdad. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Vale, pues perfecto. Sí, bueno, la canción seguramente ahora en fase 3 habrá tiempo. No te preocupes, José, que pasaremos ahí. Bueno, coméntame. No sé, este chico ya está aquí. Yo creo que va a ser el primero en irse. No me digas eso. Sí. Ostras. Pero ¿habéis visto algo de él o qué? Es que hace un par de días vi un vídeo de TikTok de él. Ajá. Y tengo que reconocer que puse un Twitter en plan, como que me frustró mucho. Y claro, lo acabo de ver ahora y fue como, uff. Es verdad que eres muy de, a lo mejor quizá, hilos de Twitter y tal, para la gente que ves que hace... No, no, no muy de hilos de Twitter. Simplemente vi su TikTok, me frustró y fue como... Vale, dice tu opinión pública. Ok. Vale. Ah, no, yo es que eso no lo he visto. O sea, yo lo he invitado también porque lo conozco hace bastante poquito también por TikTok. Y nada, me pareció un muy buen chaval. Pero bueno, que cada uno tiene sus referencias y su manera de ver a las personas. Yo lo entiendo y tendría que haber visto quizá su opinión también. Ok. Bueno, pues vamos a pasar, vamos a meter a Brooklyn. Me gustaría también que lo conocieses, Brooklyn. Hola, Ricky. ¿Qué tal? Puedes poner la cam cuando quieras y te pongo perfecto los dos. Uy, ah, bueno. Ay, hola. Hola. A ver, Rocío, igual estás flipando, vale. Bueno, dos minutitos. Podéis hablar. Ahí tenéis tiempo. Venga, suerte, chicos. Yo te explico, Rocío. A ver, resulta que... ¿What? Bueno, yo conozco a Brooke desde hace un tiempo, vale. Y bueno, somos... Tenemos una relación especial, digamos. Y nada, yo estaba aquí... ¿Cómo? Poliamor. Parecido, parecido. No te creo. Un poco en sí, pero... Bueno, algo parecido, vale. Vale, vale. Y nada, pues estaba yo aquí en la casa y has salido, se ve tú, bueno, pues cuando estaban haciendo la parte del audio y él, pues hombre, ya me conoce mucho y sabe mis gustos, entonces ha pensado que me debería unir yo porque, bueno, pues eres mi prototipo de chica. Entonces, pues ya que estoy, pues si a ti no te importa, me gustaría conocerte también. Esto es increíble. Yo fue eso, mira, sé que es raro a lo mejor decírtelo. Ay, tú eres el que no sabía hablar español, ¿verdad? A ver, sí sé, pero me... Es que se pone nerviosito. Cuando hay gente me cuesta mucho por el tema de que yo siempre hablo en gallego con mi familia. Hostia, es increíble. Y es por la gente, o sea, no es por nada. Yo con ella hablo siempre en español, ella es de... Si no sabes, pero si no sabes hablar español, ¿cómo hablas español con ella? No, que sí que sé hablar español, pero que nunca lo hablo, que nunca lo hablé en mi vida hasta que salí de Galicia, nunca lo había hablado. Y eso, o sea, lo he hablado en el cole, pero no de práctica con mis amigos, mis compañeros, etcétera, etcétera. Lo hace bien el cabrón, ¿eh? Si me ves nervioso es por eso. Lo hace muy bien el cabrón, lo hace muy bien. A veces por al hablar fluido y hoy por pensar que hay gente delante. Básicamente es eso, yo no te voy a... te voy a ser sincero. Dejate de insultar, sois tontos, tío, dejate de insultar. Te al respeto, coño, tío, no soy niñato. Sí, pero a mí la verdad que me rentaba bastante estar aquí por ti, ¿sabes? Yo te he visto, me llamaste la atención, bajé a avisarla a ella cuando justo entre el acto que te fuiste tú a atender de uno en uno, bajé, la avisé a ella y estamos aquí los dos, pues mira. Bueno, he de decir que se acaban de cumplir los dos minutos, quizá Rocío no va a tener oportunidad de dar una opinión o un contexto sobre esto, pero es que el tiempo acaba aquí y quiero respetar esta... No, pues nada, quiero respetar. Encantada. Nada, que ahora en el siguiente le puedo explicar un poquito más. Encantados chicos de haberlos tenido por aquí. Un abrazo fuerte, Sara. Gracias. Ahí está. Esto es muy random, ¿eh? Esto me ha sorprendido incluso a mí, ¿eh? O sea, me ha dejado... Esto es muy random. Sí. ¿Pero qué te ha parecido la situación? No sé, muy random. No sé cómo sentirme. Sin más, ¿no? Muy random, sí. Vale, creo, 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 creo. Estoy viendo nombres que solamente faltaría por entrar Aníbal, si no me equivoco. Ahora, si no, el chat me dirá que hay alguien que... Ah, no, y Hugo, Hugo también, Hugo también, cierto. Bueno, pues vamos a meter a Aníbal y terminamos con Hugo y a ver qué tal. Te lo presento. ¡Aníbal! Pues tienes aquí muerto ese. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Yo aquí estamos. A ver si encontramos aquí a alguien para echar la risa y tal. He visto que eres de Tenerife, que te acabas de tatuar. Sí, pero no lo puedo enseñar. Ah, vale. Zona privada. Yo lo que te he dicho, yo soy camionero de toda la vida. Mi padre me inculcó eso desde muy pequeñito. Y a mis ratos libres me dedico a hacer directos con el volante. Aquí lo tengo yo para hacer directos. ¡Qué guay! ¿Ojo, le ha gustado? Muy, muy guapo. Y nada, yo realmente es que... No sé, este verano lo he dejado un poquito, lo del tema del camión, por el tema de los transportes y tal. Se lo he dejado un poco más a mi padre. Y me he quedado yo en casa pues con los directos, que es mucho más cómodo y... Hombre, si echas de menos el camión ya tienes el volante. Claro, claro. A ver, no es la misma sensación, pero bueno. Fíjate muy bien. Y tú, ¿qué haces? Pues sí. Con la silla gamer también. Soy esteticista, trabajo en un centro de estética. Y aparte de mi tiempo libre, aparte de estar con mis amigos, salir por ahí, pues me gusta mucho jugar a videojuegos. Llevo poquito tiempo jugando, pero... ¿Estás bien? ¡El guiño! Sí, sí, pero ¿tú a qué juegas? Pues solo jugar al CS o jugar al CS, no me digas, jugar al CS también. Pero soy mala. Todo hay que reconocerlo. Yo soy Pollo Laurel, estoy boosteado también. Pero ¿tú qué rango eres? Ah, no sabe ni el rango. Hostia, de puta madre. Hostia. Pues si quieres algún día jugamos al CS. Si quieres, abro el CS y te digo qué rango soy. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Mucho trabajo, hombre. Pues a mí me gusta mucho el CS también, le juego mucho. Juega con mis colegas. Quita el su modo, quita el su modo. Yo soy malo dentro de mi grupo de gente buena. O sea que... Pues si algún día quieres jugar, pues te carrileo fácil. Venga, vale. Perfecto. Tupendo, pues chicos. Tenemos aquí los dos minutitos ya cumplidos. Muchísimas gracias, Animal, por esta participación en esta fase. Nos vemos ahora en el siguiente y podréis hablar. Venga, un abrazo, chicos. Hasta luego. Que nada. Muy bien, vale. Pues faltaría un último integrante. Pero antes, como siempre, como de costumbre, te doy la oportunidad que me menciones alguna cosita para resaltar de este chico si tienes algo que decir, que te haya llamado la atención, que no te haya gustado. El volante. El volante. Siempre he querido tener un volante de esos, te lo juro. Pues ahí lo tiene el tío, va a darle caña. Qué bueno, sí señor. Muy bien, vamos a pasar a Hugo, que es el último participante que falta. Lo primero, te hago un poquito que me acabo de fijar, que se me acaba de apagar el trébol, así que si no te importa, que si no esto parece que es muy feo. No, no. Esto es lo de levantarse, esto es lo de levantarse, qué máquina. Yo tengo un vasito de agua aquí, no sé qué hace allí. El trébol es muy importante. Buah, y más para mí, es lo más me destaca el trébol. ¿Por qué? Pues porque yo como me dedico a esto del streamear y todo este mundillo, pues yo me llamo un looky, como nombre. Ah, vale, vale, vale. El trébol de cuatro ojes. Lo del trébol, lo del póker y todo eso, va un poquito ligado a todo eso. A ver, no sé muy bien qué te habrán preguntado, porque no tengo ni idea, y como tenemos solamente dos minutos... ¡Ha guiñado! No, ha hecho guiño, no lo he visto, tío. ...de aquí, todavía, voy a hacerlo más entretenido un poquito. Hombre, es que básicamente lo que me han preguntado es que a qué me dedico y que suelo ser en mi tiempo libre. ¿Has tenido pareja alguna vez? Eh, sí, he tenido dos relaciones bastante serias, una de dos años y otra de cinco. Vale. Hostia, yo tuve una también de cinco años, tío, justo de cinco años, nomás. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? ¿O no? O sea, ya... Desastre, toxicidad muy tóxica. Normalmente cuando hay tanto tiempo es tóxico. Mira, antes que habías preguntado lo de la piedra, que no habías entendido. Yo cuando digo... Claro, yo cuando digo piedra... Lo ha hecho en cuanto ha entrado. Ah, vale, vale. Yo cuando digo piedra me refiero a que voy a soltar una pedazo de tontería. Porque yo he escuchado lo que han dicho los chavales antes y uno te ha dicho que es de la cantera del Madrid. Y si yo te digo que yo, aparte de streamer, me dedico a ser stripper, seguramente te suene a trola. O sea que... Por eso te digo que te voy a soltar la piedra, porque yo ya había escuchado lo que habían dicho ellos y sabía que te iba a sonar. Es que todos son futbolistas. No hay más profesiones sino futbolistas. Por eso mismo, que ya tú misma tienes que hacer tus cálculos y decidir quién sí y quién no. Pero vamos, que yo no tengo ninguna necesidad de mentir. O sea que... Tranquilita, la verdad. Me gustaría preguntarte algo más, tío, pero que no sea lo típico de la edad, de dónde eres y eso. ¿Alguna serie favorita? Que eso también... Series favoritas, tengo tres. Ojo. A que la ciga va y cortamos ya. Tres. Juego de Tronos. Te la compro. Peaky Blinders. Te la compro. Y estoy entre la Casa de Papel y Vis a Vis. Pero son españolas, entonces no me terminan de convencer, porque las españoladas no me suelen gustar mucho. Si me das la Casa de Papel y Vis a Vis, me quedo con la Casa de Papel. Prison Break, si no te gustaba Prison Break, yo me iba ya. Pero es que esta catalogada no es por rollo. Michael Schofield. Perfecto. Ok, pues chicos, hasta aquí los dos minutos de tiempo que has tenido también Lucky para conocerla. O sea, tenías ahí, cabrón. Hostia, estaba bien. ¿Qué tal? Nada, que nos vemos ahora en tercera y ya tomará ya sus decisiones, ¿vale? Muchas gracias, tío, por esta presentación. Pues, ¿qué tal? Muy interesante lo del Lucky. ¿Lo del nombre y eso? Claro, me dijo lo del trébol y fue como, vale, pues enciende el trébol sin esa ilusión, pero si es por su nombre, pues es entendible. Yo alguna vez había visto su setup como tal, su plano, y siempre lo tenía encendido. Entonces entiendo que quisiera tenerlo encendido y por eso pues... Ok, pero bien, ¿no? Buen rollito y de puta madre, ¿no? Con el chaval, yo creo. Sí. Ok. Bueno, esto ha sido la fase 2 en la que has podido conocer un poquito cómo son cada uno de los participantes. La tercera se basa en cara, te muevo a la sala de abajo, en la que estábamos al principio, activas la cam de nuevo y ellos ya estarán con cámara porque ya les has visto la cara a todos. Empecemos a soltar preguntas con las que tú tendrás que decidir quién se va y quién se queda, pero vas a tener oportunidad en cuanto llegues de dar un veredicto por si quieres sacar a alguien ya, porque no tengas más ganas de que esté aquí, porque no te... TikToker, por favor, te lo pido. José, supongo, ¿no? ¿Cómo te refieres? A José no, Gale. Sí. Bueno, pues ahora cuando llegues abajo tienes que decirlo, tienes que decir cuál ha sido tu elección y... ¿Pero lo digo nada más entrar? No, tranquilo, yo lo avisaré. Diré, oye, va a dar un veredicto porque tiene una decisión, ha tomado una decisión y antes de que continuemos quiere hacerla efectiva. Y él va a tener oportunidad para preguntarte, ¿no? El motivo o para quizá excusarse o disculparse lo que quiera hacer, que esto también está bien visto. Así que si te parece guay, bajo, les digo que se muteen, te muevo en nada, 30 segundos y ya te lo digo todo, ¿vale? Y, bueno, chicos, he de deciros que Rocío ha tomado una decisión que quiere llevar a cabo antes de continuar con la metodología de la fase 3 del programa y es una nominación para expulsión. Y si quieres hacerla pública ahora, Rocío. Vale, pues quiero expulsar a José, el tiktoker. José es José, no, vale. José, te puedes desmutear si quieres, por si quieres hablar con ella unos segunditos antes de que esto se haga efectivo y, bueno, lo que queráis hablaros. Sí, sí, sí. Nada, si quieres darme alguna explicación, gatita, de por qué me expulsas. Te la dije antes, pero si quieres te la vuelvo a repetir. Sí, sí, repíteme la paja. Yo creo que los ideales que tú tienes y los míos no son compatibles, entonces. Ajá, ahí. Lo siento. Ah, bueno, sí. No, no pasa nada, la verdad. Sí que es verdad que, bueno, creo que tendrías que conocer a una persona más por el interior, no por lo que escuchas de la otra gente. Pero bueno, al final, el resto de las pájaras vendrán al pienso, no pasa nada, la verdad. Te entiendo. Quiero que sepas que te respeto, tu opinión y decirte que, bueno, antes de irme, quería cantar esta canción. Vale, canta. Si puede ser, no te rías. Vale. Ni una sola gatita, supera a mi rocío, eres la más linda. Conozco a las pibitas, te tengo loquita. Hoy te voy a cazar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Canta tú. No, gracias. ¿Algo más? He querido formar parte en esta participación artística, yo quería pedir aquí. Te veo, te veo carrera de cantante, eh. Sí, sí. Desde aquí me gustaría dedicar un aplauso a José por parte de todo el equipo de participantes también, porque bueno, ha sido una integración excelente, pese a que no haya conseguido quizá cuajar con la personalidad o los ideales de Rocío en una primera instancia. José, darte las gracias desde aquí de verdad por haber asistido, por haberte plantado como concursante, tío, y nada, que nos vemos en futuras ediciones siempre que quieras venir, máquina. José. Gracias por invitarme antes de irme. ¡Fuera feminazis! Vale. Pues muchas gracias, José, por el mensaje también de despedida, ¿no? Ese alardo a lo baronil, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la fase 3, chico. Vale, bueno. Vamos a pasar a la fase 3, que va a constar de sacar diferentes temas para los que tenéis que dar vuestras opiniones, para los que tenéis que dar vuestros comentarios más sinceros. Si se forma debate no va a ocurrir absolutamente nada, pero de estas respuestas van a salir varias descalificaciones, varias eliminaciones y va a ser bastante entretenido, yo creo. El primero, creo que me parece bastante interesante. Una pregunta que se hace también en la edición Kids de este programa, que también tenemos para los que no lo sepan, una edición menos 18. Es una pregunta quizá un poco infantil, pero que a veces despeja muchas dudas y me parece bastante interesante. Y es la del superpoder. Me gustaría que cada uno, dejando como última participante de esta respuesta a Rocío, para que ya tenga su propia opinión y la conozcáis al final, digáis qué superpoder elegiríais si pudierais elegir tener uno para toda la vida. Y vamos a ir en orden de aparición en cámara, si os parece bien, empezando por Aníbal. Bueno, yo así que he pensado muchas veces el de poder viajar cada vez, donde quiera, a cualquier momento. Así puedo ir a ver a Rocío. Ok, de acuerdo. Bueno, tenemos por aquí a Brooklyn. ¿Qué opinas de esto? Si quieres ir tú primero, Lena. A mí me encantaría, la verdad, poder multiplicarme, porque así puedo hacer mil cosas a la vez. Y bueno, a ver, ya se me da muy bien, ya sabes, hacer muchas cosas a la vez, pero multiplicándome todavía más. A ver, yo personalmente escogería poder leer mentes, yo creo, cuando quiera, lógicamente, de forma controlada. Creo que la mente es el enemigo público número uno de cada persona y tener el control sobre la mente es tener el poder total. Yo escogería leer mentes. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que lees no te... Por eso cuando quiero y cuando me interesa y para mi conveniencia. Negocio, trabajo, etcétera. Bueno, lógicamente, no con mi amigo, no con mi novia, no con mi padre, mi madre, pero sí a la hora de toma de decisiones, yo creo que es algo importante. Muy bien. Campaso, opinión sobre esto, superpoderes. Pues yo siempre he pensado que el teletransporte es la mejor. Para hacer lo que quieras en cualquier momento, nunca perder el tiempo y siempre estar donde te apetezca. Muy bien, buena respuesta. Cristian, ¿qué opinas sobre esto, tío? Yo también opino lo mismo que el campazo, que el teletransporte es lo mejor, porque tú haces así y ya te pones donde quieras. Campazo. Si tú estás pensando en ir con alguna niña o algo, pues coges y haces así. Si te quieres ir a Tenerife, pues haces así, teletransportas y ya te vas a Tenerife. Y hecha. Súper bien. Tete, Gerard, sobre este tema. A ver, me gusta el del teletransporte, pero para cambiar. Hecha. ¿Está entre el de volar o invisibilidad? Pero lo de invisibilidad siempre es algo que me ha molado mucho. A ver, soy bastante feliz que me gusta también Harry Potter y por poder saber cómo es la gente cuando no estás tú delante o por algún momento que no estás cómodo, poder ya siempre te desvanecer o eso, la invisibilidad creo que a mí siempre es algo que me ha molado mucho. Muy bien, Gancheto, sobre este asunto. ¿Qué opinas? A ver, yo escogería poder controlar el tiempo, pero con la condición de que si paro el tiempo yo no me envejezco, ¿sabes? ¿Me explico? Sí, pero ¿y de qué te sirve? Pues de qué te sirve teletransportarte, es lo mismo. Puedes teletransportarte parando el tiempo. Pero ¿a ti de qué te sirve no envejecer si vas a ver a tu gente envejecer, ¿sabes? Vas a quedarte tú ahí al fin y al cabo. No, pero estás parando el tiempo. Entonces ellos no se envejecen. Yo tampoco, porque si es con la condición de que yo no envejezco. Yo entiendo que esto es un proyecto de tesis, ¿no? Que tú estás desarrollando para el TFG, Ganchito, porque no entiendo... O sea, todas estas variantes, la cosa es parar el tiempo, es el poder, que a ti te parece... Claro. Vale, bueno, de acuerdo. Pero si paras el tiempo la gente no envejece, ¿me entendéis, no? Vale, vale. Sí, sí, yo lo he captado. Que tú tampoco envejezcas, sino que envejezcas al mismo tiempo. Entiendo que, joder, que querrías parar el tiempo 15 años, ¿no? Porque si no, ¿por qué te daría miedo envejecer? No, pero controlar el tiempo. Yo puedo coger y decir, pues me voy dentro de 10 años y yo no envejezco cosas. Ah, como viajar en el tiempo. Ah, viajar en el tiempo, vale, vale. Bueno, es que es muy relativo lo de controlar el tiempo, sí. En general, todo lo que... Yo creo que da para un guión para Netflix esto que estás contando, te lo digo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, he elaborado la respuesta. Genial. Hugo, sobre esto, ¿qué opinas? Yo estoy entre lo de Brooklyn y lo de Jerry. O sea, estoy muy de acuerdo de que leer mentes cuando tú quieras tiene que ser increíble. Porque si es todo el rato, yo me muero. Bueno, entro en depresión, me da ansiedad, o sea, que no podría. Estoy entre eso, o leer mentes o ser invisible. Una de las dos, no sabía cuál. Muy bien. Let's go. Yo diría lo mismo que Campasso y Cristian, en plan, teletransportarme cuando quiera. Si quiero irme de viaje, me voy. Si quiero desaparecer un tiempo, me voy donde sea y voy cuando... Dije la mente yo, Jovi. Campasso. Pues eso, dijo la mente. Vale, genial. ¿Qué tal, Marky, sobre este tema? Yo, a ver, sinceramente, no querría ninguno, pero si tú quisieras alguno, no tener daño de caída. Rollo, sin más, no tener daño de caída. Sigiloso, sigilo pro creo que se llama eso en el Modern Warfare 2. No, no, no. Pides por el 4. O sea, no tener daño de caída. En plan, que yo me caiga y no tener... Porque, a ver, yo me caigo mucho, ¿sabes? Soy un poco patoso. Y me gustaría no tener daño de caída. Y ya está, sin más eso. De acuerdo, de acuerdo. Buen superpoder. Sí, no, desde luego. Útil, desde luego. Sigo precavido, vale, por dos. Total, verá que lo repito como... Se te quedó, se te quedó. Cierto, cierto, sí, señor. Muy bien. Y Joan, en último lugar, ¿qué opinarías sobre el tema superpoder? A ver, yo para valer un poco y para no decir algo que hayan dicho mis compañeros, yo creo que me gustaría como ser muy... O sea, tener diferentes habilidades en cualquier cosa. Por ejemplo, ser bueno dibujando, ser bueno pintando, ser bueno en... Digamos, en lo que yo quiera. Tener como la facilidad de hacer todo perfecto. Entonces, no me faltaría trabajo porque podría hacer cualquier cosa y podría hacer, bueno, un montón de cosas. Como un Matrix, ¿no? Poder aprender cualquier destreza profesionalmente en segundos y ser el mejor en eso. Qué bueno. Efectivamente. Muy bien, pues como última opinión de esta pregunta, Rocío, me interesa saber qué superpoder elegirías tú. Vale, pues yo si pudiese elegir, elegiría dos que ya los nombraron, el de la invisibilidad, por el mismo hecho de eso, de saber qué hace la gente cuando tú no estás, cómo es la gente cuando tú no estás. Y teletransportarme. Vale, visibilidad y teletransporte, muy bien. De las respuestas que han dado el resto de participantes, ¿hay alguna que te haya parecido más incoherente o que te gustaría entender mejor o que descartarías? Vamos, yo sé que descartar a una persona por esto es un poco... El daño de caída. Increíble. ¿A qué te ha gustado? ¿Qué pasa? Que me gustó tu superpoder. Porque sepas que yo adiviné los dos tuyos que ibas a elegir. Cuando dijiste que ibas... Porque lo he dicho, he dicho, va a decir esto y el otro y lo has dicho. Bueno, mira, pues mira qué bien, joder. Quizá también incluso se suma el superpoder de Brooklyn, ¿no? De leer las mentes un poco, que estáis aquí cada uno... Pues muy bien. Vale, vamos a pasar... No vamos a descalificar a nadie por esta porque sería un poco ridículo, pero quiero tocar una pregunta que sí que cree quizá un poquito de conflicto. Como pueden ser las infidelidades, que muchos de los que ya habéis repetido en este programa sabéis cómo se trata aquí ese tema. Y el caso va a ser muy fácil para que no tengas que estar 20 minutos respondiendo. Esto es muy sencillo. ¿Veis que vuestro mejor amigo, en caso de que vaya a responder alguna chica para cuando responda Rocío o cuando responda el acompañante actual de Brooklyn, veis a un amigo o amiga que se está liando con otra persona en una fiesta estando dentro de una relación? ¿Cuál es vuestro primer impulso? Empezamos por... Bueno, realmente no importa quién empiece. Quien quiera dar su opinión directa sobre... Bueno, de hecho creo que... Que empiece otro porque si no siempre tengo ya... Ejemplificando bastante bien, ¿no? Está haciendo una referencia a lo que... ¿Cuál sería su reacción? Hugo, si quieres desarrollar este punto, tío, ya que te he visto muy activo. No, yo la verdad es que no voy a engañar a nadie y que yo no... O sea, es su relación, no la mía. Si él se equivoca, que se equivoque él, que se lo explique él y que se lo desapañe él. Yo tengo suficiente con mis problemas como para encima meterme en medio de una relación. Que luego encima vuelven, luego tú te quedas sin dos amigos... Bueno, que no. Que yo me pongo las gafas así, así, y hago así y digo... Perfecto, se entiende perfectamente. ¿Alguien quiere rebatirlo, no lo ve correcto, quiere dar su punto, que está a la contra? Yo no me enteraba, pero no. A ver, yo si es un amigo de mucha confianza y lo conozco muy bien, le puedo decir... Oye, cuidado. Y ahí, en plan, de haberle avisado, si ya lo hace es su problema, ¿sabes? Pero al menos avisarle que tenga conciencia. Pues yo creo que yo sería como Hugo, en plan... Es tu vida, haz tú lo que tú quieras, pero sí tengo que reconocer que soy un poco cabrona y sería la típica amiga que te va por detrás, en plan... Le envío una foto, ¿eh? Le envío una foto. ¿Sabes? En plan, me la suda, me la suda, pero no me la suda. Me la suda, pero aquí tengo una herramienta para cuando me hagan falta 15.000 euros, ¿no? Vale. O sea, se entiende. Yo, si puedo dar pipirón, yo sería un poco como Ganchetto. Yo sería en plan de, oye, si es muy amigo mío, pues a lo mejor intentaré hablar con él. Si no, pues, oye, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera y no voy a meterme en problemas por una persona. Si es muy amigo, pues ya puedo hablarlo con él. Vale, ok. Me apetece saber también si hay alguien que esté completamente a la contra. O sea, que piense que perdería a un amigo con tal de... Mira, ahí tenemos la referencia de cara al TikTok también de Marque. ¿Alguien que considera que perdería a un amigo si viera que se está liando con alguien sabiendo que tiene novia? Si alguno opina, sí. Que en caso de negativo, pues nada. A ver, es que tú has dicho el primer impulso. En verdad, el primer impulso yo cogería y me relajaría. Cogería luego otro día aparte al chaval, a mi amigo, y le diría Escúchame, bro, respeta. Aclárate las ideas, haz esto y tal. Pero en ese momento que te lo pillan en una discoteca y tal, me quedo callado, no pasa nada y controlamos. Porque el primer impulso de cualquier persona dices tú y yo. Y no. Yo lo que ha dicho Neiman, haría lo mismo. En plan, luego ya otro día aparte, digo, bro. Yo igual, ¿eh? De acuerdo. Le das un toque al chaval, pero en plan le dices, eh, hiciste tal, tal, ahora haz lo que tú creas, pero que sepas que ha pasado, hiciste esto. Yo obviamente a su novia no le diría nada, pero a él le daría como un toque, luego él caga lo que quiera. Es que si no conoces a la novia, también es diferente. Estoy de acuerdo. ¡Uh! Espera, espera. Creo que tampoco, tampoco creo que sea un asunto tuyo, ¿sabes? Había entrado el gato y tengo la entrada abierta. O sea, tú no eres madre Teresa de Calcuta para ir a solucionar los problemas de los demás. Yo es lo que dijo Hugo. No creo que haya que meterse ahí ni nada. Cada él es consciente, si tú te lías con una persona es porque quieres y no por ni la excusita del alcohol, ni la excusa de los porros, ni la excusita, ¿sabes? No sé, mucho texto. Yo pasaría otra pregunta porque es que la sociedad es una puta mierda. Muchísimo texto. Vamos a cosas más picantes, yo que sé. ¿Más picantes? De acuerdo. Número máximo de personas con las que habéis estado una noche. Diez. ¿Qué me? ¿De darle o de liarte? ¿De liarme? Bueno, si queréis especificar cada uno. Si es de liar más, si es de menos. Claro. Uno no, cada uno que responda a lo que quiera. En orden, en orden. En orden, pues venga, Aníbal, arranca. Nos van a llamar fantasmas. En una noche una, de liarme, pues cuatro. ¡Olé! ¿Cuatro en una noche? ¿Os leáis sin fallar? Cuatro, cuatro en una noche, sí. Ok. De follar, en plan, una nada más, ¿eh? Vale. ¿Qué más quiere? ¿Brooklyn? ¿Y compañía? A ver, yo es que soy una persona bastante liberal, entonces, pues si realmente las personas siento la conexión, no me importan las que sean, entonces, mi máximo. La conexión en cuestión. Sí, la conexión en cuestión han sido mi máximo como seis. ¿Estamos hablando de liar o de cama? De lo que surja. Hostia. ¿Y Brooklyn? Yo a la vez dos, Ricardo. Vale. De acuerdo, Campasio, respuesta a esta... Con una, con una. No tiene más. Vale. ¿Christian? Pues yo la verdad que creo que entre 10 o 15 me habré liado, la verdad. Y no sé. Cama, pues cuatro. En una noche. Cuatro en una noche, cama y 10 o 15 de liar. Joder, vaya ritmo que hablan. Gerard, Tete. A ver, una cosa. Te quería decir una cosa que antes no podía hablar. Que sobre lo que habíamos dicho antes, que es que yo estoy con Hugo, la verdad, pero si no sabéis estar en una relación, pues mejor que no estés. Porque si no... Está respondiendo a la de antes, vale, vale. A la persona y a ti mismo. Me entiende. Y eso te queda bien, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo, perfecto. Gerard, sobre este tema. Es que no sé. A ver, yo liarme sin follar lo solía hacer cuando era más joven. Ahora no suelo liarme. Follar tres. Tres. Supongo. ¿Tres personas en una cama o tres y tú? Las dos, las dos variantes. Dos a la misma vez y una sola. Luego, más tarde. Joder, vale, ¿qué? ¿Ganchito sobre esto? Sí, a ver, yo soy un poco especial porque me gusta, entre comillas, en plan... Espérate, iba a decir una locura. Nada, nada. En plan, a ver, que me estoy liando, ¿eh? Que soy muy exquisito, coño. A ver, no me salga la palabra. Y no, más de una no, porque es difícil que ya me guste una, pues ya... En plan, me tiene que gustar mucho, ¿sabes? Pero, porque soy así, en plan... Que yo respeto que cada uno sea con diez, ¿sabes? Pero yo no. Me tiene que gustar mucho. Vale. ¿Me he explicado? Es que me lia un poco al principio. Se ha entendido, se ha entendido. Básicamente, esto en dos segundos hubiera sido que te tiene que gustar mucho para hacer algo y se hubiera entendido igual. Vale, vale. Sí, literal, pero me lia al principio. Nada, nada. Luego paras el tiempo y no te preocupes. Claro, claro. Es que era eso. Yo estaba... Hugo, respuesta sobre esto. A ver, hace años yo te diría que, a saber, pero yo también estoy un poquito con él y me considero bastante exclusivo. Yo, ya no nadie, sino yo me considero exclusivo a mí y no muchas. Te diría que yo, que sé, así una noche que me recuerde yo liando, seis. Vale. Exclusivo. Eso, bueno, claro, en otros tiempos, ¿no? Pero eso liando y de cama. Claro, claro. De cama, no tengo ni idea, tío. Es que no sé de contar, pero no me ha hecho falta. Pero yo tengo un inciso. ¿Estamos hablando de personas de la misma noche o...? Porque yo me estoy liando. Personas diferentes en la misma noche. Pero igualmente, Rocío, tu opinión la quiero escuchar la última, ¿sabes? Para que participen primero ellos y luego tú digas tu directo de lo que has vivido tú o lo que te parece. Yove, opinión de esto. A ver, yo normalmente soy de una en una noche. Uno aún no. Pero... Alguna vez, en plan, pocas veces sí que he estado con dos. Pero muy pocas. Pero normalmente una. ¿Estamos hablando de besar o de follar o qué? Follar. En plan, liarme y eso ya... Eso ya otra historia, ¿no? Vale. Marky, ¿sobre esto? A ver, yo cuando mi época de golfo de 18 años... Sí, lo que sé, es lo típico. Me lié con 6 en una noche y... O sea, como de máximo. No he estado gordísimo con 18. Brooklyn, te está escuchando en la retransmisión. Perdón. Continúa, si quieres. Y con 24, o sea, con 24, en plan, sin más mayor, pues lo máximo, yo que sé, lo típico, un trío y ya está. En plan, no he estado con más de dos muchachas en la misma noche porque, o sea, no, yo que sé, no ha surgido sin más. Y ya está, un trío como máximo y ya está. Vale. Joan, sobre esta pregunta. Yo, líos de una noche nunca he tenido, sino que siempre he tenido que conocer a esa persona desde el día antes para saber cómo es y tal y no meterme en sitio donde no me tengo que meter. Y digamos que solo una. Vale, de acuerdo. Ok, pues ahí la respuesta. Rocío, ¿tu punto sobre este tema? Vale, yo en una noche, lo que quiere decir una noche, pues el máximo han sido dos a la vez. Y de liarme, pues no te puedo decir porque en mi época sí que habían cosas, pero ahora sí que es verdad que soy más selectiva. Aunque depende también de mi estado de ánimo y lo animada que esté yo. Correcto, correcto, de acuerdo. Vale, vale. He visto ahí la imperante necesidad de dar la aceptación a Hugo. Me ha encantado que se me guste para decirnos lo correcto. Estoy de acuerdo con esta opinión, me parece genial. Vale, bueno, pues con esto sabido voy a tener que pedirte, Rocío, que selecciones o que nomines a dos de los perfiles que están aquí esta noche con nosotros para ser descalificados porque tenemos que ir sacando gente y si no, no acabamos. Vale, pues uno sería Cristian. Uno es Cristian. El del campo de Madrid, que tiene un trocito de césped en su cuarto. Sí. Y Campaso, porque he hablado muy poquito. Y no sé. Creo que ellos dos solo... Sí, sí, la verdad que he hablado poco. Es que estoy nervioso, la verdad, no me voy a engañar. Su primera vez también aquí. Pero soy tan cuya por lo de las bufandas, tengo que reconocerlo. Gracias. Estoy nervioso, tampoco podía hacer mucho, estoy nervioso. He sido un chaval muy reservado, entonces la primera vez aquí también me ha pillado un poquito de sorpresa, la verdad. Se entiende, se entiende, no te preocupes en absoluto, Campaso. Pues tanto... Bueno, Cristian, si quieres hacer una pequeña despedida o algún comentario que quieras hacer. Nada, yo no quiero decir nada, ella se lo pierde y ya está. Nos quedamos... Os quedasteis ocho. Vamos a hacer otra pregunta que también requiera una doble nominación. Y no sé si os parecería preguntar por la disponibilidad y el transporte. Porque os recuerdo que Rocío vive en Tenerife y que, por mera caballerosidad, yo creo que sería de gusto y de honor poder, en caso de que haya algún tipo de feeling, que haya buena relación o que os llevéis bien a final del programa, que os pudierais desplazar hacia donde ella vive. Así que me gustaría que cada uno dijerais hasta qué punto estaréis dispuestos a viajar hasta allí, por qué os coincidiría o por qué os iría bien, o por qué no lo haríais, pero la invitaríais. O bueno, que cómo lo haríais para poder verla en caso de ganarla. Yo de casualidad voy dentro de un mes. ¿Si eso ayuda? ¿Pero vienes a Tenerife directamente? Sí, voy con unos colegas ahí. De vacaciones, nos vamos un fin de... Muy bien. Bueno, los demás, si queréis ir aportando. Yo nada, yo ya te dije. Yo, de hecho, ella y yo nos conocimos allá porque yo antes trabajaba allá en un hotel en Costa de Eje, en Tenerife Sur. Y veraneo. Veraneo. Y veraneaba desde pequeño en Puerto de la Cruz, en un sitio muy bonito que se llama Santelmo. Y pues eso, pues es un sitio que me gusta mucho y luego hacer por allí cosas. Cuando descubrí el Siam Par, todo eso, me gusta llevar a mis primitos pequeños, a mi familia. Y pues eso, no tengo problema. Gerard, ¿no te...? Me gustaría moverme. O sea, si realmente a la persona me gusta, no tengo ningún problema en crear un punto intermedio o allí o aquí o donde sea. Ok. Ok, muy bien. Pues, bueno, ¿alguno más que quieras? Yo soy camionero tradicional y camionero virtual. Yo hago L1 cuadrado de X triángulo, pongo las ruedas así y voy con el camión para Tenerife. A flotando, ¿no? A ver modo embalsamiento. Vale, me acuerdo. A mí me da igual, como si tengo que alquilar un avión, me sube la polla, pero si me interesa, pues voy. Y si no, pues no. O sea, tampoco... Claro, pero estamos hablando... A mí me da igual, que sí, pero que a mí me da igual tener, moverme, ya ves tú, que me has dado. Como si tengo que moverme ahí a Argentina, como el Dora, me sube la polla. Vale, de acuerdo, que no te importaría movilizarte. De acuerdo. Los que no habéis respondido, querías saber... Yo, yo. Bueno, que es cierto yo. Sí. Eh, un opinión. Y yo. Luego, luego, luego. ¿Quién va? ¿Quién va? Que me he perdido. Tú, 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 tú. Vale, vale, vale. Que, como te he dicho, el año que viene quería ir a hacer surf, así que, bueno, imagínate que todo va bien. No tengo problema por ir este año, o sea... Total disponibilidad. Y encima, si te mola el rollo, yo sí te pudiera hasta enseñar, porque... Bueno, si es en caso para verte a ti, a lo mejor no te gusta y soy solo para verte a ti, ¿verdad? En plan, es lo que tú decidas. Muy bien. Eh, yo fui a Tenerife de pequeño con la familia y es un sitio que me gusta mucho. Me encanta viajar. La suerte que tenemos es que ahora con lo de los stream, quieras o no, puedes elegir cuándo trabajar y cuándo no. Así que es que aparte, un día, es lo que ha dicho Mark, que da igual si es Tenerife. Si hay ganas, da igual. O sea, moverse o que venga ella, eso es lo de menos. Así que, por mí, perfecto. Muy bien. Eh, yo, bueno, yo para ir, pues, unos días y tal, vale, pero para vivir y eso sí que prefiero aquí. En plan, puede venir el tiempo que sea y tal, pero para, por tema trabajo y tal, no puedo ir a vivir. Pero si tengo que ir unos días o tal, sí. Bueno, pues esto. Ajá. Bueno, yo, a ver, me quedo yo. Dale, dale. No, no, yo no he hablado, yo no he hablado todavía. Vale, eh, bueno, yo tengo que decir que gracias a mi trabajo, pues, sí que, ahora no mucho con el tema del COVID y tal, pero sí que suelo viajar por toda España. Tengo que decir que nunca he ido a Canarias en ese caso, pero no sería un problema para viajar a Canarias, ya que, bueno, me encanta viajar y siempre voy de un lado a otro. Muy bien. Eh, creo que no hay ninguno que no haya dado una opinión directa sobre eso, sobre el transporte. Eh, te querría decir, Rocío, ¿a ti qué es lo que más te molaría del palo? ¿Que la gente fuera o que tú pudieras ir o qué es lo que más te molaría? A mí es que me gusta mucho viajar, entonces no tendría problema. El problema sería cuadrar las vacaciones porque, obviamente, yo trabajo en un centro de estética, entonces sería más complicado, pero no tengo problema en viajar. Vale, ¿y te molaría más quizá a ti moverte que el hecho de que bajaran hasta allí? Pues puede, yo creo que sí. Ajá, ok. Me gustaría más a mí viajar que... sí. Que viajes, ¿no? Que Frankfurt es bonito. Ok. Eh, bueno, pues sabiendo esto, sabiendo las intenciones, las posibilidades que tiene cada... ¿Qué? ¿Me escuché? Ah, perdona, dime, ¿qué? Ah, no, que Frankfurt es bonito, por eso. El más cerca que me quedara es tú porque mi hermana vive en Alemania. Pues mira. Bueno, yo es que geográficamente soy una mierda y antes dije que Frankfurt era lo más lejano que había a Canarias porque, bueno, yo los mapas ayer... A ver, sí, pero tengo más facilidad de ir a Alemania que... Ah, por la familia, vale, perdón, perdón, que tenía yo el mapa medianamente bien, de acuerdo. Bueno, igualmente no sé dónde está, así que... Vale, pues sabiendo esto, te tengo que pedir, Rocío, que selecciones a uno de los participantes que quedan aquí por falta de, quizá, de conexión, de integridad sentimental, de feeling, de haberla conocido en un principio. ¿Qué te han parecido y quién crees que debería abandonar el barco en este punto? Sé que es jodido porque... Me da mucha pena, pero creo que Yuan, el de las figuritas... Oh... Sí. Es con el que menos de todos, menos feeling tengo. Vale, menos conexión, quizá. Pues Yuan, si tienes algo que decir. Bueno, simplemente... Pero me caes muy bien. No, hombre, tú también. Nada, simplemente pues decir que nada, que me lo he pasado muy bien, que un placer conocerte. Y nada, nos vemos, suerte a todos y... Elena, te quiero. Vale, bueno, pues muchísimas gracias Yuan. Aprovechad esos últimos momentos para una declaración de última hora, ¿no? ¿Quién sabrá quién es Elena? ¡A te queremos! ¡En la te queremos! ¿No? Así como grupo. Pues, bueno, hemos llegado a este punto en el que... Habéis... Joder, lo he tenido que contar súper rápido porque no me he acordado cuántos habían antes. Siete participantes que os esté andando por una misma chica. Ella tiene una percepción muy por encima de cómo sois, de cómo os defendéis y de cómo opináis. Pero ahora quiero volver a un tema que se ha tocado mucho últimamente. Y es... Relaciones, parejas. ¿Cuál ha sido la relación más larga que habéis tenido? ¿Por qué terminó? ¿Y quién dejó a quién? ¡Ojo! Hostia, y mi número de teléfono también si quieres, ¿no, Ricky? Lo digo si quieres. Lo tengo aquí para apuntarlo. Claro. Puede empezar quien queráis, ¿eh? No hay ningún orden. ¿Quién empieza, chavales? Yo, yo, así termino rápido. Tuve una hace cuatro años y no he vuelto a confiar en ninguna muchacha porque no me han dado... Lo buscas. ¿No? Lo que buscas. Claro, en plan... O sea, lo único que busco es confianza. Es algo sencillo, yo creo. No me lo han dado. ¿Puedo hacer retweet? Sí, sí. Si quieres justificarlo igual lo puedes decir. Sin malas. Yo, igual, solo he tenido una muy de pequeño. Es la primera de los dos, de los de fichéis a los 21, 22. Lo de dejarlo volver, muy tóxico. Y desde entonces llevo cuatro años solo. Y... Porque quiero hacer las cosas bien cuando empiezo. Entonces, como no me veo preparado aún, pues no quiero afectarle a nadie ni que me lo hagan. Así que, nada. Muy bien. Cuando vea el momento, pues ya está. No, no se ha llegado a la indicada, ¿no, Jerry? ¿Qué se diría? A ver, y ney. Claro, eso es ir probando, ¿no, Jerry? Supongo, es ir probando hasta que encuentre a alguien que... La gente no sabe estar sola hoy en día. Y estar por estar. Correcto. Yo tuve una relación de tres años y... Al principio, pues nos conocemos bien porque era una relación a distancia. Y cuando ya nos tomamos la decisión de irnos a convivir juntos, ahí es cuando realmente conoces a una persona. Sí. Y duró la convivencia, pues, dos meses. Y lo dejamos los dos. No, prácticamente. Vaya. Bueno, el resto de versiones... Vale, yo no he tenido ninguna relación nunca, pero porque no me ha llegado, ni la he buscado ni nada. Entonces, como no me llega, no la voy a ir a buscar. Es que es lo que digo siempre. Si me llega bien, si no, ya llegará algún día. Punto. Dos fuerzas. Muy bien. Ok, pues... Yo... Dale caña, que quiero que habléis por eso. Ah, vale, ok. Que yo tuve una relación de cinco años, igual que lo dijo ella al principio. Y por lo mismo. Empezamos como súper jóvenes y todo el rollo y pues al final las personas también cambian y se volvió todo súper tóxico y lo acabamos dejando. No fue nadie más que nadie. Yo creo que fue decisión un poquito de los dos de que eso no iba ya a ninguna parte. Vale. A mí también me ha pasado un poco como yo, Betty, no lo he buscado mucho y tampoco he tenido la suerte de encontrarlo, pero bueno, de momento me gustaría empezar una, lo que no tengo prisa, ¿sabes? Si llega, ha llegado y con suerte pues llegará, pero no sabemos cuándo. Bueno. Y bueno, un momento, un momento, porque creo que Brooklyn no ha respondido realmente a esto y quizá quiera explanarse. Ay, la verdad. Claro, que si quieren hablar ellos dos quizá de su relación como tal, por explicarlo un poco. A ver, eso no sé, si queréis saber, pues os contamos un poco cuál es un poco la mentalidad. Pero bueno, yo hasta ahora en mi vida había tenido dos relaciones. Me dejaron a mí las dos veces. La primera, pues no sé, éramos críos al fin y al cabo, bachillerato, todo eso, estudios. Pues un poco porque al ser críos no tienes yo creo que la suficiente madurez de saber llevar X cosas y pues básicamente eso, me dejó ella. Pero no estaba bien. Y la segunda vez fue pues por la distancia. Estaba con una chica de Barcelona siendo de Santiago de Compostela de Galicia. No tenía medios para viajar por aquel entonces ni me podía permitir ir. Y pues por eso básicamente me dejó. Yo he tenido dos relaciones. La primera, bueno, pues con un chico éramos pequeños, así que simplemente terminó ahí la cosa de críos típica. Y luego he tenido una relación también de dos años con una chica que pues acabó porque simplemente como que se acabó el amor y somos amigas y ya está. Bueno, pues yo he tenido dos relaciones. Sí que es verdad que la primera fue como de niños pequeños, en plan lo típico, con 13 años. Y la segunda fue de cinco. Terminó hace un año y medio o así, más o menos. Y la dejé yo porque era una relación muy tóxica, demasiado tóxica y ya me estaba afectando a mí, a mi autoestima y lo corté por lo sano. Y desde ahí pues solita. Ok, pues muy bien. Sabiendo esto, he de decir que hay otro de los participantes que ha de abandonar el concurso con el que menos feeling haya sentido, con el que menos te haya gustado quizá cómo ha comunicado alguna cosa, algún tema, con el que menos ha tratado alguna cosita de la que se ha hablado. Yo creo que con los que menos conecto son con Brooklyn y su novia, porque no es mi rollo, no es mi tipo. Entonces, por eso. De acuerdo. No por otro, por nada más, sino simplemente por eso. No, claro, claro. Entiendo, entiendo. Y fueron seis los participantes, los guerreros, los luchadores, que siguen intentando mantenerse en pie en el barco para llegar hasta cierto punto, conquistar o al menos llamar la atención de nuestra amiga Rocío, que se ha presentado hoy aquí delante de todo el mundo. Vamos a salir con otro tema del que se puede hablar, que me parece interesante. Y es que, bueno, esto quizá va un poquito también arraigado de lo que hemos hablado antes, pero es que no lo habéis respondido como tal. Y es si alguna vez habéis sido infieles. En caso de que lo hayáis sido, me gustaría... Yo no tengo una relación, como he dicho, así que yo no he podido ser infiel. Vale. Y ya está. En plan, si no la tenías porque no quiero serlo. Entonces, cuando estés seguro de que no lo voy a ser, a lo mejor ya la tengo. Vale. Dentro de una relación, entiendo que los que no habéis querido hablar de primera es porque no os ha ocurrido o no lo habéis hecho. Yo estoy muy de acuerdo con Jove, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo con él, porque yo sé que he sido infiel, y lo reconozco, yo sé que he sido infiel, pero es lo que he dicho antes. También era joven, tampoco sabía muy bien nada, me daba todo igual, vivía en la parrama, me sudaba todo un poquito... El diablo. Literal. Entonces, a día de hoy, por eso llevo tanto tiempo solo también considero, porque ya no... Hasta que yo no me había preparado para una relación más allá de ella, no la voy a tener, bajo ningún concepto. Llevo más de lo mismo, en plan, yo ya lo he dicho, éramos muy jóvenes, era la primera de los dos, pero nos equivocamos los dos, ahora se deja, ahora vuelve, súper tóxico... Los dos, por las dos partes se equivocan, se acaban de confiar en tal, sigues por seguir o por monotonía, y ahora igual, llevo cinco años solo, pues no por ganas, sino porque quiero hacer las cosas bien, y no sé si estoy preparado ni si me las harían a mí, entonces... Hasta que no vea el momento, pues como no quiero hacerlo mal, otra vez, pues aquí estoy solito. Yo, como nunca he tenido relación, es imposible, ya soy infiel, pero si en el caso que la tenga, la otra persona me sea infiel, o sea, sería lo último que hace, porque me parece súper feo, y yo obviamente, si estoy diciendo esto, pues no lo sería. Vale. Yo como pienso que la relación siempre es opcional, hermano, si estás con alguien, no es para ponerle los cuernos. O sea, que la cosa es acabar las cosas bien, que tú te quedes tranquilo, y si te quieres ir de fiesta y liarte con lo que pille, pues por lo menos con las cosas bien hechas. Pero dejando todo en tensión, estoy de acuerdo. Yo opino bastante como tú en muchas cosas, ¿eh? Sí. La verdad, yo opino igual que... Sí, sí, no, pero que sí, que sí, que yo opino igual también. ¿Qué opinión tenés sobre esto, Rocío? Pues yo opino igual que Aníbal. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Exacto. Ah, igual que yo no, ¿vale? Porque yo te tengo que decir que creo que... Coño, ¿quién lo dijo primero? Bueno, ¿y qué? Pero yo le estoy diciendo... Pero ¿quién lo dijo primero? Pero da igual, es que ese sentimiento no lo he creado yo. Igual que ellos, igual que ellos, bueno, no pasa nada, ¿no? Claro, eso no lo he creado yo, eso si lo piensa, lo piensa y no le quiten menos importancia a él tampoco. Claro. Igualmente me ha gustado esta frase de no hagas lo que no te guste que te hagan, porque yo estoy bastante de acuerdo en que José Nogales no te hubiera expulsado del programa, Rocío. Así que igual, igual no, no, sigue mucho. Es que el TikToker, mucho TikToker. Lo he entendido, lo he pensado de broma. Vale, esta pregunta creo que ha sido abierto sinceridad por parte de varios. Te quiero preguntar, Rocío, no te voy a forzar a que eches a nadie, pero si crees que con las respuestas que has escuchado tienes intención de mandar a alguien fuera por lo que han dicho. Pero si no, pues podemos pasar a la siguiente. De acuerdo. Vamos a entrar en una que siempre me la piden luego por Twitter, de que la haga. Es de las más desagradables a nivel que, pues no sé, es puro morbo, pero bueno, a la gente le gusta. Y quizás llame la atención y despeje algunas dudas que podáis tener a nivel físico de cada una. Y es vuestra postura favorita en la cama. Vais a tener libertad absoluta para responder en el orden que queráis. Yo no voy a forzar a que nadie diga nada. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Vamos, Marco. Vamos, Marquín. Va a parecer muy típico, pero a cuatro. Yo igual. O sea, yo no la compro. Yo compro que estoy mirando para allá y el culo aquí. Dios, que de la intensidad. Que esté ella mirando hacia allí y el culo aquí. Bueno, ten. Alberto. Nada, yo la del misionero, pero ella boca abajo. O sea, ella da la vuelta. Retuit en plan coma cuatro, pero ella en vez de... Ella tumbada, tumbada, tumbada y todo por... Con aceitito, con aceitito. Debo que corroboras esa postura, Gerard, que te he visto contento. Te la has imaginado de hecho, la has palpado incluso. Eh, bueno, si quieres... Es que no... Sí. ¿Es tu preferida también o estás pensando en otra? Alguien de aquí sabe lo que es la hamburguesita. Solo voy a preguntar, no voy a decir nada más. ¿Perdónla? No, no. Nada, entonces no la voy a explicar. Pero explicarla de nuevo, ya que estamos. Suena a la típica postura de barrio que acaba saliendo sangre, tío. Si la quieres explicar. Cogiendo la hamburguesita. Con ketchup, con ketchup. Lo he pensado, lo he pensado, pero digo, no será tan igual. Aníbal, en plan, así, pa... No, no. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Así, como ha hecho Aníbal. Sí, no, que yo... Yo he pensado hamburguesita en el... Claro. Esa es la cosa que... Tío, tú cuando... Nunca habéis... Es que me van a afunar. Pero cuando coges las piernas, las levantas muy alto, muy alto, que sobrepuebla a mí, entonces se cierra así, y eso es... Dios santo de mi corazón. Me había preocupado, porque por hamburguesa quería decir que la coges con las manos algo y a ver si le vas a meter un bocado y la chavala no va a volver, ¿sabes? En plan, pero... La mirada del cocodrilo es la hostia también. Tiene que cada uno de poner un nombre... Me encanta, claro, que cada uno tiene su referencia a lo que es cada postura, ¿sabes? Me mola mucho que comerse un coño se llame como la mirada del cocodrilo, que es algo que podría haber salido de Fran de la jungla. Va flipado, va flipado el contexto. Gerard, si quieres responder a esto. ¿Yo? ¿Ya respondió? Ah, le has dado la razón porque es también tu prefer. No, no, yo he dicho la de ella, pero voy a decir que no tengo favorita. O sea, depende del ánimo, del momento. La persona... Me parece más unas u otras. La persona me da más igual porque siempre... De acuerdo. Bueno, el ventilador, si puede ser, que apague la Thermomix. Marco, si está por ahí. Joder, me muteo, que me estoy muriendo de calor, me cago en mi... Vale, Gancheto, porfa, si puede ser que me digas... Yo he dicho la mía, cuatro. Ah, perdona, que no le habías dado la razón. Y yo, no sé si has respondido, pero no he aprovechado. Yo diría la misionero, pero con las piernas aquí arriba que quede ahí todo bien compacto, ¿sabes? ¿La hamburguesita o el bloque? Una mezcla entre el misionero y la hamburguesita. Vale, vale. Y el cocodrilo por ahí. ¿Y el McDonald's, bro? Rocío, si quieres responder. A ver, yo favorita no tengo. Tengo muchas que me gustan mucho. O sea, muchas no... Tengo... No te puedo... No te voy a decir. O sea, no te voy a decir. O sea, Nosotros sí. Ah, ¿no vas a especificar? Ah, vale, vale. Bueno, no, chico, pero tenés que respetar esa intimidad. No te voy a decir de pie a comer hamburguesa y tú no vas a decir ni una. Claro, por favor. Tienes que apreciar eso. Vale, vale, venga. La aprecio. Yo me tengo. No, o sea, no tengo preferida, pero si tuviese que elegir dos que no pueden faltar de lado. Dios. Pongo una piernita para arriba. Uh, vale. Y la... Y la de... Mejor que la levante ella un look y mejor, ¿eh? ¡Oh! Perdona, sigue. Y misionero boca abajo. Vale, a ti va. Tenemos ahí al Palco Norte celebrando, vale. Vale, me lo he imaginado. ¡Ricky! Me lo he imaginado. Vale, eh... Ok, una vez sabido esto, veo que hay gente quizá un poco acalorada. Eh... Voy a preguntar, me he metido dentro del tema para que ella pueda tener una decisión de cara a lo físico y a lo más carnal de cada uno de vosotros. Si sois unas personas a nivel sexual activas o si os cuesta mucho arrancar o si necesitáis una confianza o si vais a saco. Que quizá, creo que para una relación también es importante tener este dato o saber cómo es cada uno. Bueno, ¿quién empieza? Es que que voy a saco. Es que... que aunque respete el horario stream termino y pa'lante, ¿sabes? ¿Cuál es la pregunta, exacto? La pregunta es si te consideras una persona activamente sexual o que necesita su tiempo, si te hace falta estar enamorado de una persona... Es que vaya a seis, es que vaya a final, se nos ha quedado. Si te hace falta estar enamorado de la persona para tener algo más íntimo o si simplemente, pues vas al piñón y fuera. A ver, no nos vamos a engañar. Si vas a relación, pues, es que aunque vayas a relación, si surge, surge, tío. Yo creo que es algo que no... Si surge, surgió. A ver, es que... Es que en una relación lo que más malo es siempre, en plan, el sexo es muy importante, pero muy importante, rollo. No sé, si no te pone la cama... ¿Qué porcentaje le pondrías cada uno al sexo dentro de la relación? Estamos en los porcentajes, no hay porcentaje. Bueno, pues si no sabes contar... Yo lo tengo muy claro el porcentaje. Yo digo 60-40, yo. Vale, no lo digas, Rocío, no lo digas, porque ella ha dicho que lo tiene muy claro, por lo tanto, ahora me interesa saber cuáles son vuestros porcentajes. Intenta no poner cara, Rocío, porque son unos cabrones y la van a adaptar en función a las caras que pongas. Yo pienso que depende del momento. Depende del momento, porque es lo que te digo, si vas a relación... Claro, estamos... Aníbal, hablamos de un noviazgo, hablamos de un noviazgo. Estás con tu pareja, ¿en cuánto valoras una relación? Yo puedo dar el porcentaje 60-40, a 40% de cara al sexo. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. ¿40 sexo? 55-45. Dentro de una relación, la verdad que no... Dentro de una relación. Claro, es tu novia, estamos hablando de tu novia, una tía que has conocido es un 100-0, obviamente. 90, 90, 90, que la veas y digas... Si estoy conociéndola, empieza desde un 100% y luego se va reduciendo si me gusta la chava y quiere una relación, ¿no? Eso también tiene razón. Bueno, pero yo, claro, por eso he especificado que es dentro de un noviazgo. Imagínate que llevas un año saliendo con tu chica. Si no hay sexo, no hay nada. Joder, ¿te parece un 40% poco? En tweets no llamamos lo mismo, o sea, no me jodas. Yo estoy de acuerdo con Ricky. O sea, tío, que yo a lo mejor soy un puto aburrido, tío, que a mí me encanta follar las cosas como son, pero tampoco me paso todo el día follando y me parece... Claro, te puede gustar el sexo, pero dejar un 10% para todo lo que no es follar en una relación me parece poquísimo. Un 10, me parece muy poco. No, pero un look en plan que... Si estoy con alguien que es súper bien follando y tal, pero luego como persona tal, entonces no puedes decir 90. No, pero por eso especifico lo de la relación. Porque si fuera una persona con la que solo estás de rollo, pues mira, entiendo que quieras follar un 80-90, pero en una relación... Yo no estoy para debatir, yo creo que lo habláis vosotros, yo solo damos mi opinión y ya está. 60-40, hermano. Yo cuando estoy con el aníbal, ¿eh? Yo cuando lo decís... 50-50, bro. Sí, 50-50, 140, vale, vale. Yo es que sé. 90, pero me tiene que decir Oni-chan, si no... Silencio, Belvid. Vale, y Rocío, ahora que lo han respondido todos los demás, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. Yo creo que el sexo en sí, ya sea en una relación o sin relación, es muy importante. Ya en ese sentido lo pienso así. Pero yo creo que al final, si fuese en relación, o sea, yo puedo creer mucho en una persona, pero si a mí no me complace, pues no voy a estar con esa persona, ¿sabes? Porque al final son necesidades que yo necesito, obviamente. Entonces, si no, me complementa, pues... Pero tú no piensas que... Suelta el porcentaje, lo queremos mucho todo el mundo. Creo que el porcentaje que yo tengo para tener una relación, yo me considero activa sexualmente. Y yo creo que para mí el sexo es un 60-65% y ya luego... Es que al final el roce es el cariño, o sea, es así. Pero yo cuando hablo de sexo no hablo de follar, solo hablo del deseo cuando estáis a distancia, todo eso también es sexo. Claro, claro. Si no hay eso, no hay eso, no hay... ¿Qué cosa que la vida tiene, cabrón? Pero es que le he dicho ahora, que lo estaba intentando... No, la verdad que ha metido un gol, o sea, ahora mismo ha tirado el penalti de su vida. Ahora, sí, sí. Esillo Bet, claro. Es que... Claro, claro. Queda de puta madre y yo me voy ya, me levanto. Me levanto y me voy. Pero es que no suelo follar, si no hay eso, no hay nada. Lo entiendo, el sexo como tal es un concepto global bastante generalizado. Sí, ya tenemos. Bueno, vale, sabiendo esto, he de pedirte que descalifiques a uno de los jugadores ahora mismo, Rocío. ¿Quién crees que es la persona con la que menos tendrías una intención de conocer un poquito más allá, fuera del programa? A gancheto. Bueno, ha sido un placer. Al surfista. Me habéis caído, bueno, en realidad yo todos los conozco, pero no pasa nada. Se disculpa, qué linda, ¿eh? No, a gancheto, ¿te crees? No, no pasa nada. Nos vemos. Que vaya bien. Venga, adiós. Nada, deciros que estamos llegando a una parte del programa chunga porque aparte de decir que los participantes de hoy, tanto Rocío como Chiga, me ha parecido un perfilazo de la hostia, la que la he podido conocer también un poquito más, la he visto hablando, me parece una bomba de cara al programa, a la gente también le está encantando, decirlo ya que no lo estoy viendo, en casa está flipando con cómo es ella y cómo habla y tanto como vosotros, que los que habéis llegado hasta aquí sois figuras main prácticamente en todas las ediciones y que la gente os quiere un montón, por lo tanto, las decisiones a partir de ahora, pese a que ella nos conozca, van a ser chungas porque el resto de Peña lo va a sufrir. Vamos a pasar a un tema quizá un poquito más sentimental, aunque no demasiado porque no quiero que os playéis mucho. Quiero que me digáis cuál sería la actividad, actividad, no plan de desde por la mañana hasta por la noche, la actividad con la que enamoraríais o intentaríais llamar la atención más absoluta de Rocío si tuvierais una tarde con ella. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere? ¿Por qué está chungo? ¿Quién quiere? ¿Has dicho, has dicho, no he entendido? Bueno, que cuál sería tu plan perfecto para hacer que quiera volver a quedar contigo o para encandilarla, ¿sabes? Para que te eche cuentas. ¿Para la primera vez? Sí, la primera vez. Exactamente. ¿Para la primera? ¿Hago chill para conocernos? ¿No? No, pero no le pidas aceptación. ¿Por qué le pides? No, no, tú simplemente vas a tú. Ella no te va a decir si sí o si no, tú tienes simplemente que decir ¿qué harías tú? Ah, chill, claro, ¿no? Hago chill para conocernos. Claro, no. Si no te conozcan al primer día, pues, yo qué sé, ir a tomar algo, hablar un ratillo o en casa, ver una peli, lo que sea, así con los gatitos. Claro. Vale, ¿de acuerdo? A ver, yo después del porcentaje, me hablo. Sabiendo que el 60%. Vale, vale. Tomar algo también, así chill, siempre con alcohol de por medio, que siempre va muy bien. Muy bien. Yo como primera toma de contacto, yo se me queda pendiente una partida con Rocío, quiero ver cómo juega el counter y te diré cómo eres en la vida. Bueno, pues yo te lo digo. Primer contacto, tenemos que echarle un counter. Dicen que los bailarines, como se mueven en la pista, se mueven en la cama, pues, los jugadores, como se mueven en Dash 2, se mueven luego en persona. ¿Oficial? No. Yo no sé jugar a las Juegos. Yo, a ver, teniendo en cuenta que es de Tenerife, me iría a una playa, tío, a la playa de las vistas, que he visto que está muy bien, que es donde quiero ir. Me iría a la playa, comemos, nos tomamos 3, 4 o 5 cervezas, tomamos el sol, entra mi madre, que es cosas que suelen pasar mientras esto es el evento. Y nada, mientras estás ligando y eso con una chavala que entre tu madre queda, en perfilazo. Mamá, ¿qué coño haces? Mamá, ¿qué coño haces? Subiendo el soldado ahora mismo, mira que hay momentos, tío. Nada, pues, ese soy yo. Saludo fuerte a la madre de Duluke. Se saluda 25.000 personas, mamá. Marcos, opinión sobre esto, me encantaría saberla, tío. ¿Es que yo? Sí, bueno, lo primero, si puede ser que apagues el martillo aerostático, que está... que no lo voy a apagar, no lo voy a apagar. Vale, bueno, no pasa nada, tío, ya está, tranquilo, yo me muero, yo lo siento, de verdad. Vale, Que yo no sé, es que, a ver, yo soy muy de hacer cosas que surjan, ¿sabes? A lo mejor quedamos ahí, chile para tomar algo, tal, comemos, tal, no sé qué, y a lo mejor acabamos en la otra punta de España, yo qué sé, yo soy muy... Lo que pase, ¿sabes? Me suda la polla. Pero me gustaría jugar al Fortnite contigo, eso sí. Ah, bueno, mira, echar una partida. Si eres bueno a jugar al Fortnite, ya no busco más. Tendrías ahí tu requisito cumplido. Vale, de acuerdo, bueno, habiendo escuchado la versión de estos cuatro participantes más una silla, que bueno, espero que venga ahora, yo que, tienes que sacar a otro de los concursantes, tienes que sacar a otro de los tronistas, es complicado, es complicado porque son unos pedazos Es muy complicado. sí, de acuerdo. La opción de quedarse con los cuatro, no sé, nada, bravo. No sé, yo creo que Hugo. Hugo. Ha sido por lo de mi madre y el toldo. No, 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 solo. Es broma, es broma, es broma, es broma. No, no, por eso no. No, te preocupes. Es por descarte. No pasa nada. Nada, Hugo, a veces se gana, a veces se pierde, ya sabes que por descarte hay mucha gente que aquí se ha ido, incluso ha habido quien ha hecho pito pito, gorgorito y también ha sido bueno, pero eso siempre suele comérsela a Axel. Nada, muchas gracias por haber participado en la edición de hoy, tío, cualquier cosita que quieras decir ahora es el momento. Yo, nada, yo como siempre, muchas gracias a ti, Ricky, por organizar esto y invitarme, como siempre, y que aquí te vas a quedar, si esto ha sido por descarte, miedo me da a ver a quién vas a descartar en la próxima, porque agüita, así que nada, eso es la chica de puta madre. Y quedaron cuatro, hostia, cuidado porque, cuidado porque vaya cuatro, cuidado porque vaya cuatro, me mola mucho que Rocío no tenga percepción de quién es cada uno, ¿no?, de por qué quizás es cada uno conocido, de a qué se dedica más allá de todo lo que habéis hecho por aquí, entonces eso va a dar resultados bastante curiosos. Pues aquí estamos, ¿no? Sí, sí, bueno, voy a preguntar una cosa que creo que también es interesante y es a tema estético, opinión sobre piercings, tatuajes, aunque quizás es bastante similar viendo que estáis todos tatuaditos en algún contexto, pero bueno, ¿qué opináis de que vuestra pareja lleve piercings, lleve tatuajes? De que estéticamente tenga cambios hechos. A ver, no, contesto yo y así me muteo, a mí me gustan, la verdad, en plan, ¿qué haces este bailando? Que a mí me gusta, a mí me gusta, yo cuando te he visto que tienes ahí tatuaje y tal, la he dicho, hostia, está guay, es muy típico también decir eso, pero que, es que a mí me da igual, si tiene tatuajes, tiene piercings, si me gusta, me gusta, si no, no, sin más. Sí, igual, pero me atraen mucho los tatuajes, por si o sea, me gustan mucho los tatuajes. Al principio era más exótico, pero ya se va normalizando para unas cosas y para otras, es que, sobre todo una persona que tiene ya hecho algo, como que lo normaliza y es un tema de conversación más, sin más. Soy muy fanática de los tatuajes, me encantan. Sí, eso. Más uno, ¿no? De acuerdo. Que sí, tatu aquí yo creo que todos tenemos y a todos nos gustan, así que, sí, sí, yo creo que es un tema que nos gustaba a todos. De nos a los galletas, ¿no? Fue eso, escucha, si fuiste la... O sea, suerte, suerte ha tenido que no bajar esto por aquí. Suerte que no estaban los tipos de género, por eso se echaba a Guanyard, ¿no? Porque iba ahí con la camiseta, no sé qué, dime que sí, por favor, dime que sí. ¿Quién era Guanyard? Brooklyn. Ah, no, solo por lo rato que fue la situación. Sí, pero así pelo cascos fuera, ¿verdad? ¿A que sí? Los pelos así, tal, no sé qué, fachas de... Oye. Eso, no, no, Quita, quita. Estar con la novia al lado también igual la ha llamado un poco, ¿no? También quería preguntaros, porque esto quizá también de cara a la fiesta, porque creo que sois todas una persona a la que os gusta salir, os gusta pasarlo bien en compañía y estar cómodos. Esto por pura curiosidad, ¿cuál es el número máximo de copas que os habéis tomado una noche? Pues buena pregunta, yo también quiero... expresiones que quizá sorprendan, ¿no? Ahora la respuesta. Quiero sinceridad absoluta, ¿eh? ¿Lo puedes repetir? No se puede saber, Ricky. Es que eso no se sabe, tío. Bueno, un aproximado. Ricardo. O sea, le vas a preguntar a Betty cuántos cubatas ha bebido, pero si no lo sabe ni él. Una estimación. ¿Y tú lo sabes? No, pero no sé, yo tampoco veo tanto, entonces... ¿Por qué no nos contábamos? Yo me acuerdo. Cuando llevabas cinco así, yo digo, ¿te has bebido solo cinco? Entonces se puede responder de otra manera, sois de beber, sois personas de beber, sois... ¿Puedo hacerles una pregunta? No. Lo que quieras. ¿Te imaginas? ¿Que suelen beber? En plan, ¿si es alcohol? Ron. O agua... Vale. Simple. Hostia, te acabo de llamar simple, ¿Cómo? Me suda. Eh, a ver, yo Ron también, la verdad. Es tan capullo que ni he inventado algo, ha dicho ¿pa' qué, tío? No me voy a inventarlo, siento que lo he dicho. Sí, sincero, sí, sincero. Me cansé, así que... Hombre, va a ir. Espera, ¿qué voy yo? Lo voy a dejar salir, pero yo también, Ron. Ahora, o sea... No, 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 no. Me gusta... Siempre. Me gusta porque ninguno dijo bosca, y el bosca es lo peor de la vida. Yo bebía eso. Ron y ginebra. Yo creo que ninguno ha dicho vodka porque todos los que estamos aquí tenemos papilas gustativas, ¿eh? Uf, whisky... Whisky sí, whisky sí. Uf, sí. Vale, pues quedaron cuatro perfiles bastante similares que creo que, honestamente, creo que tenéis un nivel quizá de afinidad actual amistoso, bueno, de interés por parte de Rocío muy, muy similar entre todos, por lo que le cuesta también descartar personas porque estáis todos respondiendo cosas también similares. Pero Rocío llega el momento en el que tienes que sacar a un último participante antes de descartar al que va a dejar la final expuesta. No sé. Estoy entre Aníbal y Marky, pero no sé cuál de los dos. Entre Aníbal y Marky. ¿Lo dice por algo, Aníbal? Porque estamos los dos calvísimos. El foco este no me hace justicia. Se me ve todo... Es un nenugo, cabrón. Estoy rapadísimo, cabrón. Soy más calvo que yo. Te escucho, te escucho. ¿Cómo que vamos? Banear a ese gilipollas. ¿Cómo? Ah, no, perdón, que no se ha muteado. Ese... No, es que bueno, también hay gente que está en directo, ¿sabes? Y habla con el chat también de vez en cuando, Rocío. Esto es muy común aquí. Yo puedo hacer una... Bueno, da igual, da igual. No, sí. Pregunta lo que quieras. Porque yo antes de que ella decida quería hacer yo una pregunta de... Sí, sí. Esta fase está para eso, tío, para que pregunte lo que queráis. Y luego sí, bueno, el resto también podéis decir cualquier cosa. Cuando tú estás dentro de una relación, ¿vale? Si hemos hablado antes de porcentaje de tema sexual, ¿qué porcentaje en tu día a día le das a las amistades cuando estás en pareja? Hostia, muy buena pregunta. Mucho porque al estar en una relación tóxica, pues tú solo te centras en esa persona y cuando sales de ahí, pues valoras realmente a los amigos. Entonces yo en una relación le doy mucha importancia a mis amigos. Pero eso... Bueno, claro. Entonces, en realidad puedes decir que eso no lo has demostrado a día de hoy. ¿O sí? Sí, claro. ¿Has tenido relaciones después? Yo creo que ha querido decir... No, no, no. Claro, por eso te lo digo. Exacto. Ha querido decir que dentro de una relación tóxica has sabido valorar la amistad de la gente. Claro, ahora a raíz de eso, bueno, mola. Mola, mola. Vale. Y bueno, saliendo también de este tema para que se aclare un poquito más, antes de que tú respondas, Rocío, quiero que me digáis qué opináis sobre quedar con vuestra pareja, chicos, y con sus amigos. O sea, que seáis los únicos, entre comillas, desconocidos que estáis con ella y sus amigos, su compañía. Si ella quiere llevaros, por supuesto, bueno, que creo que es algo bonito dentro de una relación. Si queréis empiezo yo en plan, yo suele tener una relación, lo he dicho antes, y lo que más me gustaba era hacer planes con ella y mis amigos. O sea, si tú no te puedes llevar bien con mis amigos, no puedes estar conmigo, ¿sabes? En plan, y yo conocer también a los suyos. No, Héctor, A mí me gusta mucho que se lleve bien con mis amigos y yo con los suyos. Bueno, después de este solo de, este solo de Jovet, vamos a, bueno, quiero saber las opiniones del resto. ¿Qué opináis sobre esto? Sobre quedar con los amigos de vuestra pareja. A ver, yo creo que te digo, es muy importante siempre y cuando no sea una situación forzada porque también hay que ponerse un poco en la piel de los amigos cuando le apetece hacer un plan de colegas y que tú por necesidad te lleves a la novia o, ¿sabes? No, eso no. No, hay que saber distinguir, estoy de acuerdo. Pero es simplemente cuando ella, por ejemplo, ella dice, oye, quiero quedar con mis amigos y contigo. ¿Qué opinión te... Eso es precioso. Vale, de acuerdo. Que te quiera meter ahí en ese hueco suyo es precioso. A eso me refiero. De acuerdo. Llobe, si quieres dar una opinión sobre esto. ¿Qué? A este se elijo el azar, Pues, voy a hacer un cambio. Hostia, bueno. que no escucho la pregunta. Bueno, te he de decir que el... A ver, habla. El timón lo tiene siempre Rocío, ella es la que baja. Vale, la pregunta... Se puso a bailar antes, entonces... Claro, es que se te olvidó quitar el micro, creo que se escuchó un poco cantar, pero bueno, que no ha pasado nada. A mí me gustó, hazlo otra vez. Iba a decir, Llobe, que si por ejemplo tu pareja te invita a salir con ella y con sus amigos, un plan de hacerlo todos juntos, ¿qué opinión te da eso? ¿Qué te parece eso? En caso de que tuvieras pareja, sé que no has tenido relaciones, pero sí, tu novia. Bien, ¿no? En plan, está bien que conozca a mis amigos y que se lleven bien con mis novias. Pero digo, sus amigos, ella te dice, oye, quiero que salgamos mis amigos y tú, que tú no los conoces. Porque los conozco. Perfecto. ¿Qué cojones? Vale, no, hay gente que es muy reservada para esto y solo quiere la pareja. Me conozca a mí y a mi entorno y yo conozco a ella y a su entorno y ya está, ya ente. Vale. Bueno, Marky ya creo que ha dado la respuesta así por encima también. Que sí, todo el mundo de fiesta, ¿qué más da? Si sos un colega, me caerán bien a mí también, ¿no? Ha sonado un poco a si nos organizamos, follamos todos. También te digo. No, no, Ricky, no va por ahí, pero qué placer. De acuerdo, bueno, pues sabiendo esto, ahora sí que te tengo que pedir que saques a uno de los participantes, Rocío. Vale, pues voy a acercar a Jove. Me acaba de venir ahora y ya lo tengo en la mente y ya no me lo puedo quitar. Así que... A Jove, ¿alguna justificación para que él también sepa qué ha pasado? No sé, que lo vi un poco a su rollo antes. Bailando, cantando. No estaba, no estaba, no estaba muy atento. Pero que no ha escuchado la pregunta porque me he tenido que levantar un momento. Sin más. ¿Tú no te levantas o qué? Hombre, que tengo que quitar a uno. Yo no quiero, pero ¿qué hago? Pues muy bien, que está bien, que no pasa nada. Bueno, en ese caso yo lo siento un montón, pero hasta aquí esta participación. Lo siento. Y quedaron tres, los tres mosqueteros, los tres finalistas, los tres, bueno, me recuerda a una película esto, que es, bueno, ya lo hablamos por WhatsApp para no ofender a nadie. Quedaron los tres titanes, los tres másteres. O sea, me da bastante, me hace bastante feliz ver que... Ojo a los tres calvos, eh, los tres calvos. sí, quedaron los tres calvos. ¿Todo el chat se ha convertido en los tres calvos, tres canicas, sí, sí, vale. Voy a lanzar una pregunta, chicos, sabiendo yo os conozco a todos, de hecho a algunos os conozco por cosas que no tienen nada que ver con lo que os conozco a otros. Eh, el tiempo me parece que es muy importante en una relación. De hecho, el Nespresso que se está terminando de hacer, Marky, también es súper interesante, pero si puedes mutearte, por favor, tío. Bueno, pues mutearte un mes, porfa. Eh, os quería preguntar que cómo valoráis vosotros, eh, bueno, que cuánto tiempo creéis que merece la persona con la que estáis, tanto si la estáis conociendo como si estáis saliendo con ella, como si sentís que estáis en un feel bueno con esa persona y queréis dedicarle horas. ¿Qué por...? Esto, los dos porcentajes tocan la polla porque los números algunos se le dan regular, pero ¿qué porcentaje de tiempo creéis que en una época en la que estás saliendo, empezando a salir con alguien, quieres dedicarle un tiempo, rollo, pues mira, pues a lo mejor al día tanto, o no, o a la semana tantos días, o a lo mejor al mes tantos días o una semana, no sé. ¿Cómo valoráis el tiempo que compartís con la persona que queréis? En plan, de tu vida, ¿cuánta importancia le das a la persona? Exacto. Vale, vale, vale. Podéis responder en cualquier orden, eh, no me importa. Yo respondo mismo así luego deja de sonar. A ver, pues bastante sencillo. Yo lo que busco es que, mira, tú estás trabajando, si no estás trabajando y es una chavala que es literalmente nini, no me interesa para nada, o sea, si no estás ni estudiando ni trabajando, literalmente, sudo la polla, o sea, me sudo la polla, next, y me gustaría, pues, ella tiene su trabajo, ella tiene su tiempo libre, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi tiempo libre y lo que coincidimos, en plan, estar a gusto y que nos completemos, punto. Algo que sea fuera de eso, sudo la polla. De acuerdo. Pues, quien quiera seguir respondiendo esto. Habla tú, yo, que siempre hablo yo el primero y tengo el benefit. Si siempre hablo yo el primero, claro. tírale. A ver, yo no voy a mentir, yo ya he tenido, la relación que he tenido que fue tóxica, parte era eso, dejé de lado el fútbol, familia, amigos, estábamos todo el puto día juntos, éramos dos críos y es lo que no volvería a tener nunca más. Entonces, ahora, un poco como Marky, ser productivos los dos, pero entender, en plan, cada uno su vida, sus amigos, sobre todo, su familia, su trabajo o estudios y todo lo demás y también te pillas con más ganas, ¿sabes? Porque si estás todo el día junto ya al final estás por estar y eso creo. Estoy de acuerdo. Claro, que si vas conociendo, es que lo que te digo, es que yo ahí nada más que puedo añadir una situación hipotética, que si vas conociendo a la chavala y vas teniendo buen feeling, sobre todo eso, que a lo mejor conoces a una chavala un día de fiesta y vas viendo que tiene esa afinidad, pues en función de lo que te va creando a ti mismo, de que te gusta esa chavala, pues todos podemos sacar huecos. Si ella trabaja, como ha dicho el Mark y que no le viene bien el horario, pues ya ahí viene el nivel de lo que se involucra cada uno, ¿sabes? Ya está, es que no puedo, es que me la han quitado todo, es que es muy fácil. Yo sinceramente creo que es más importante, o sea, en una relación cada uno tiene que tener su espacio. Siempre, siempre. si yo trabajo y salgo de trabajar y me apetece irme a Polonia por poner, por recibir algo. Espacio en tu misma casa, ¿eh? Sí, sí. ¿En tu misma casa? No sé, lo sé, pero a eso me refiero, en plan, que si yo quiero a lo mejor pegarme tres horas tirada en el sofá yo sola, porque lo necesito para ti, claro, claro, claro. que él, ¿sabes? Que cada uno tenga su espacio y que al final compartir, compartir momentos, pero los dos de acuerdo, ¿sabes? Cada uno que tenga su tiempo libre y haga sus cosas y que cuando tengamos que estar juntos, pues estamos juntos. Lo que ha dicho, es importante, porque aún estando en casa es importante también que si yo estoy, por ejemplo, streameando y tú tienes que hacer cosas, bien, que no tienes que estar pegados por bien, para que no sea necesario estar pegados. Imagínate tenerlo detrás o tenerlo detrás, ahí en plan. Yo creo que, yo creo que esto se va a decidir un poco, mi opinión personal, porque yo creo que de aquí somos todos adultos, en plan, somos todos mayores, ya sabemos lo que queremos y todo el rollo, vamos a opinar todo más o menos lo mismo. Yo creo que va a ser un poco más, lo que le gusta hacer, tus hobbies, yo creo que se va a destacar un poco más por eso, que es donde la gente, o sea, donde más se entiende la gente. Concordamos mucho, concordamos mucho en este punto. Porque somos adultos y yo creo que de aquí somos los cuatro bastantes, ¿cómo se dice? 40, sí. En plan, sí. Sí, sensatos, quiere decir, ¿no? Sensatos, en plan, que sí, que saben lo que hay. Entonces, yo creo que va a ser un poco más hobby que te gusta a ti, que te gusta a ti, es que no sé, a lo que te interesa a la hora de la verdad cuando conoces a alguien, ¿sabes? Vale, yo creo, porque estoy haciendo un expreso. Estas son las opiniones de los tres últimos participantes, como lo ve cada uno, el dedicar tiempo a la pareja. Yo, en lo personal, de vez en cuando, cuando se hablan de temas que a lo mejor sí que he podido vivirlo, que tengo alguna experiencia más, me gusta también aportar una visión quizá un poco más neutra porque, pues bueno, creo que es importante lo que se ha comentado, ¿no? Saber diferenciar entre la vida de uno mismo y la vida en pareja. Porque tú puedes querer muchísimo a una persona, considerar que alguien es el 50% de tu vida, pero no por ello dejas de necesitar tiempo para ti y tiempo para hacer las cosas que te gustan, que necesitas y que se te dan bien. Si vuestros oficios no tienen nada que ver uno con el otro, es muy probable que cada uno necesite su tiempo para reflexionar sobre a qué quiere, en nuestro caso, los que streameamos, a qué quiere hacer, con qué metas quiere plantearse la semana siguiente, aunque luego también tienes que saber escuchar lo que te quiere decir tu pareja y dedicarle tiempo para entender lo que hace y disfrutar de lo que a ella le gusta o se le da bien. Pero bueno, estas han sido las opiniones generales de los participantes y sintiéndolo mucho, Rocío, de decirte que has de descalificar al último participante antes de la final. Joder. Es duro, es duro, yo no sabría quién elegir, la verdad. Pues yo creo que a Aníbal. A Aníbal, Aníbal sería esta última nominación, pre-final. Qué lástima, qué lástima. Bueno, nos quedamos casi en semifinal de todos los días, escúchame, Ricky. Sí, sí, o sea, buen rato. Muchísimas gracias por haber invitado, la verdad. Aníbal, eres un grande. Es muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Aníbal, luego te sigo, me dejáis muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues yo me voy, que tengo que coger camión, que si no, no llega la tienda. Pero, tenemos un CS pendiente. Ojo. Bomba. Perfecto. Bueno, pues ahí que lo ha dicho. Y chicos, esto, bueno, me parece una final épica y mítica con la de peña que había al principio. Creo que nadie de cualquier chat hubiera supuesto que esto hubiera sido la parte final, ¿no? Que no. Bueno. Yo te digo una cosa. No, 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 no. No. Dime, dime, qué pasa. Súbelo en Twitter luego. Nada, no, no. Nada, nada. Vale. Bueno, si quieres decirlo, dilo, dilo, si quieres. No, mira, yo te voy a ser sincero, ¿vale, Rocío? Dale. Un momento, Marqui, una cosa. Ten en cuenta, ten en cuenta que, un momento, Marqui, escucha, ten en cuenta que ahora viene la fase del minuto de oro que tenéis cada uno para ver lo que decir. Si esto consideras que es para ese minuto, guárdalo, porque si no, luego no vas a tener nada que decirle. No, no, no. Si lo quieres decir, Rocío, yo soy totalmente sincero. Rocío, mira, me pregunta, Gerard, me pregunta, ¿qué es eso? ¿Vas a ir a las citas? Sí, ven, vamos a quedar en la final porque somos iguales, los otros le van a aburrir. ¿He sido majo? Creo, ¿no? Sí, jaja, ¿lo has visto? O sea, que... El Marqui, el Marqui le ha adivinado que sería con Joyelle. Muy fuerte, muy fuerte. Hostia, ha habido una premonición del resultado de las finals. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, sí, señor. Hostia, muy flipando. Pero qué mala gente ustedes, ¿no? Criticando ahí. A ver, vamos a quedar. Pero si no haces, pero a ver, era que... ¿La has echado tú? ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Chico precavido. No está mal quererse, no está mal quererse y yo creo que siendo colegas todos, que prácticamente el 95% de los que han venido hoy a cita somos amigos entre todos y que pueden permitirse soltar un comentario así de coña porque también se conocen y saben cómo son ellos. De hecho... Ahora hay mucha confianza, somos muy amigos. Claro, coincidimos todos dentro de poquito que tengo mucha gana, por cierto. Pero bueno, hemos llegado a esta final, hemos llegado a este momento, a este auge del programa en el que te explico, Rocío. Van a tener cada uno un minuto de tiempo que estaré yo cronometrando por aquí en los bastidores para ellos posicionarse como la mejor opción, como el por qué consideran que ellos son la mejor baza de cara a que puedas quedarte con uno que te caiga un poquito por encima del otro, que te llame la atención, que te haya gustado un poquito más y el orden de participación lo va a elegir automáticamente mi dedo porque me da un poco de palo para hacer un timer y lo que sea. Así que quiero que empiece a hablar Gerard, si te parece bien, y lanzó el timer. Pues tienes un minutito a partir de 3, 2, 1, es tu momento, tío. Creo que ya todo lo que se tenía que hablar se ha hablado, al fin y al cabo, ella a quien elija ahora no va a cambiar ya que ya vamos aquí dos o tres horas por lo que diga ahora. Entonces, es lo que le he dicho, lo bueno que tenemos la mayoría streameando es que, bueno, yo aparte tengo el fútbol pero ahora en verano tengo libre, o sea, me puedo tomar un día, dos, me encanta viajar y si haya dicho que le gustan aún mejor, vio solo aquí en Barcelona, o sea, perfecto, le llegaría a la ciudad y me encanta conocer a gente nueva, soy muy abierto en ese sentido y nada, eso, o sea, yo he estado muy a gusto contigo y que me elija o no no me importa, en plan, que he estado muy a gusto y que te barras de conocerla más, así que por mí, perfecto, tampoco un minuto, ya se ha hablado todo y yo por mí muy bien. Total, te han sobrado 20 segunditos y creo que queda todo dicho, genial, bueno, ahora pasaríamos a, pasaríamos al minuto de Marky que empezaría en 3, 2, 1, o quieras Marky. Vale, a ver, yo no soy bueno para estas cosas, ¿vale? No te voy a decir aquí algo que te vaya a cambiar de opinión como ha dicho él, pero sí que, a ver, me elijas a mí o no, sí me gustaría alguna vez ir para allá y quedar con tus amigos, echarnos una fiesta o cualquier cosa porque yo creo que tal y como tú eres, yo creo que tus amigos me van a caer bastante bien y pues nada más que decirte, la verdad me parece bastante baja y ya está, no sé qué más decir, la verdad, me sobra tiempo, es que quieres que te diga, ya lo, o sea, lo que decía. No sé, hay que aprovechar, algún poemita, algún piropo, alguna cosa que, bueno, que tienes tiempo de sobra. pero no sin tiktok, no sin tiktok, perdón. Muy bien, gracias. De acuerdo. Vale, pues ahí quedarían cubiertos los dos minutos de oro de cada uno de los participantes y he de decirte ahora, Rocío, que es tu momento para dar una breve reflexión de qué te ha parecido cada uno, de por qué te ha llamado más o menos la atención lo que ha sostenido, con lo que se ha defendido cada uno a la hora de conocerte y la decisión sobre quién es el ganador es tuya completamente. Me han caído muy bien los dos, sí que es verdad que Tete y Gerard me llamó la atención desde el principio y Marky, me parece un chico que le da igual todo, lo que piensa lo suelta y yo soy igual. Entonces, por eso fue como con los dos chicos con los que más conexión tuve. Con Tete tengo muchas cosas en común. Ya lo voy a Gerard por Tete. No, es que me hace gracia, me hace gracia. Bueno, el Tete. El Tete. Y, no sé, me han caído muy bien todos y que es verdad que he tenido más afinidad con unos que con otros, pero con ellos dos ha sido con los demás. Aunque con Marky me lo pensé antes. Sí, es verdad, lo nominaste, es cierto. Pero yo soy muy espontánea, a mí me voy cambiando. No te lo he hecho en cuenta, no te preocupes. Yo, mientras que si salimos de fiesta con tus amigos, eso lo voy a decir. Cuando quieras. Pues ya está, a mí eso me vale ya. Perfecto. Ok, pues llegados a este punto, has de dar un veredicto, una decisión, un nombre en alto que proclame ganador a uno de los dos participantes con el que, aunque sea por un 1%, hayas denotado una afinidad mayor o con quien te gustaría quizá poder seguir conociendo acabado el programa fuera de cámaras. Es tu momento, Rocío. Pues el tete. El tete sería el ganador de esta edición. Ahora hablaremos del tema de reglamento y todo lo que ha pasado porque ha sido interesante. Decirte, por supuesto, Marky, que ha sido un honor también tenerte por aquí. Incluso... Marky, te quiero mucho. Marky, me caes muy bien. Pero escúchame, que calvo tampoco es titanfeo. No. A mí me gusta, a mí me gusta. No, es verdad. A mí me gusta, eh. Sí, yo se lo dije. Es que necesitaba un poco de ego después de esta derrota. Gracias. Más que con pelo. Te queda muy bien el rapado. Genial. Bueno, antes de que se vayan, que también ahora tengo que comentarte cuáles han sido las reglas porque esto tú no lo sabías, Rocío, pero ellos tenían que ceñirse... ¿Ya me voy ya o no? No, no, no. Te puedes quedar lo que quieras. Tenían una normativa que debían respetar de un par de gilipolleces que se me han ocurrido a mí que tenían que hacer sin que tú te dieras cuenta. Y por suerte, de las personas que has expulsado, has sido a los que les has pillado. ¿De verdad? Sí, es verdad que muchos tiraron por eso. Lo mío es verdad, lo mío es verdad. Lo de Gerard es cierto, lo que te ha dicho, que juega a fútbol, eso es cierto. De hecho, comenta mucho de sus partidos en directo también cuando lo juega y lo graba. Marquis, si no me equivoco, ¿no? ¿No has futbolista o no has tocado un balón en su vida? Ahí está. Yo no mentío, yo no mentío en nada. Vale, vale. Bueno, eso está genial. Que es verdad que algunos sí se estaban creando los personajes, ¿cierto? Es que los tiktokers sí que iban un poquito más a la coña. No, quita. Bueno, te vi poco pomodoro. Un balón ahí, Enrique, me vas a vacilar, quité un balón ahí, que no tocó un balón en su vida. A ver, dos pataditas seguidas. Bueno, y había tres reglas que tenéis que cumplir, que si no me equivoco, de los que estáis aquí las habéis cumplido los dos ambas, o sea, habéis cumplido todas y yo le he estado siguiendo. Sí, sí, sí. La primera era que en algún momento de hablar contigo tenían que ponerse de pie para hacer algo y volver a sentarse. En el momento, bueno, Marquis, no sé qué es lo que has hecho tú, no sé cuál ha sido tu excusa. No sé, yo estoy de pie ahora mismo. Nada, verdad, sí, yo he hecho las tres, yo he hecho las tres. Yo me voy volando. Yo me acuerdo, Gerard, que ha sido cuando has dicho lo del gato, que estaba la ventana abierta, que ha salido disparado. No ha venido el gato, pero sí que tengo un gato, en verdad. No sé, sí, pero me ha hecho gracia que como lo has excusado me ha parecido la hostia. Vale, la segunda era que tenían que, bueno, en algún momento hablando contigo tenían que coger algo, una botella, todos, absolutamente todos, me vieron, era como, sí, que coincidieran en eso. Me parecía extraño. Sí, sí, y me imagino que el guiño era otro, porque hubo uno que, madre mía, no me acuerdo quién, no, no sé quién, no sé quién fue. Fue Llobe, creo que fue Llobe, sí, fue Llobe, que se bajó las gafas de guiño y le dijo, no, no ha sido ti. Eso fue increíble. Hubo varios guiños que yo flipé, el de Blue, que fue muy discreto, fue al principio cuando entró. Cazado, Kingstar. Y hubo varios guiños. Yo se lo he hecho, porque no lo he visto. La normativa, Rocío, era que a quien le pillaras cada una de las reglas y le decías a alguien, oye, ¿no estáis todos haciendo esto? Esa persona perdía puntos, o sea que aunque hubiera ganado, no hubiera llevado la victoria como tal, aunque sí que hubiera llevado el buen trato contigo, pero bueno, ya ha sido divertido. Y bueno, nada, si quieres tú también, Rocío, dedicar algunas palabras de cómo te has sentido, cómo te has pasado, qué te han parecido los chicos que traigo por aquí. a pesar de que fue todo muy de improvisto, porque fue así. Me lo he pasado muy bien, la verdad que sí, ya ha sido una experiencia muy guay. Vale, vale, era un montón. Sí es cierto que ha sido todo muy de última hora, que yo, ha sido gracias a, bueno, enseñándote la fotillo que estabas con Iker, que la has puesto por ahí por Twitter, una foto de los dos, que bueno, estaba un poco agobiado, que no encontraba alguna atronista para que acompañara hoy, y me dijo, yo tengo muchas coleadas que a lo mejor te casan y no conocen mucho de este mundo. Y dije, hostia, pues súper bien. Y me pasó el perfil y dije, joder, casa, que flipas y se ve con una tía súper abierta, súper suelta, que no va a costarle nada comunicarse ni hablar. Y ha estado de locos, de verdad que ha sido una pasada. ¿De verdad, claro? Sí, es compañera de... Pues entonces, go. Y nada, bueno, tanto a los participantes como a ti, Rocío, que ha sido un honor y un placer tenerte por aquí, dar las gracias por esta edición de las citas de Rick, me lo he pasado increíble, el chat se ha reído muchísimo, yo de verdad que he visto que se han partido el culo todos y bueno, que nos veremos en futuras ediciones, también quizá te pegue el toque para alguna otra cosilla que estoy organizando, Rocío, si te interesará participar, se ve súper bien. Y nada, que disfrutéis del Valorant, del Fortnite, del CSO, de lo que queráis jugar, que lo paséis bien esta noche y descanseis lo que podáis y que feliz semana, señores. Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Chao.